Muy buenos días Buenas, buenas Se trabó, se trabó Ay Dios, tenía tomado el programa, no quería que arranque Estaba muy power con la música Nosotros queríamos empezar Pero Joaco estaba acá, escuchando ¿Cómo son los Rebo? Ah, los Rebo Che, me gustaría abrir el juego Hola a la gente del chat Quiero preguntarle a la gente del chat ¿Qué se imagina que estábamos escuchando? Yo te lo voy a revelar Quiero que tienen a ver qué era lo que estaba sonando recién Y lo que nos estaba levantando tanto la energía Quiero, mientras ustedes escriben en el chat Darle la bienvenida a un invitado especial Una persona que nunca ha estado en este programa Nunca ¿Cómo te presento? Manu Crespo Pero haciendo un preámbulo Un creador de contenido Yo te voy a decir los datos que nosotros necesitamos Primero, ¿a quién votaste? Segundo, mentira ¿Signo del Zodíaco? ¿Tipo de qué si no sos? De Scorpio Bueno, entonces lo voy a presentar yo Gente, tenemos un conductor invitado De la reconcha del oro Yo lo conozco a Manu Porque él es ludópata Hoy vamos a hablar acerca de su problema Porque el John tiene un problema con el juego muy grande Por otro lado, también es infiel Como todos los de Scorpio La ruleta Una persona súper peligrosa Por eso tiene la ruleta atrás Así es como funciona Buen día, Iván Buen día, Lucas Buen día, Sashi Esperamos que te mejores Anda con dolor de garganta Como el señor Joacone ¿Coincidencia? No lo sabemos Felipe, Ceci Muchas gracias por estar acá Soy lo mismo para vos y para Sofi Gente, hoy los queremos muy participativos en el chat Y vamos a empezar con un poco de música ¿Por qué? Porque mañana tenemos una nueva Bizarrap sesión Ahí va ¿De quién? De Ian Mico En el chat Y lo mismo le pregunto a ustedes Uff ¿Esperaban esta sesión? Uff 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 ¡Dios! Sí Estaba esperando para hablar Sí, sí, sí Me encanta No hay una sesión que me chupe más un huevo Que la de Ian Mico Ah, bien Eh... Sí, puede ser, puede ser, puede ser Te iba No puedo creerlo No puedo creerlo Juro, juro Y necesito realmente saber Si alguien más en el chat está de mi lado ¿Puedes iniciar un solo micrófono, Nico? No, no, no La ponía en el blanco y negro Me gustaría que la pongan en el blanco Por primera vez sabe Eh... Puede ser, puede ser Lo que pasa es que es muy la onda Entró, viste, Milojota, Yomico Es como que entró muy bien esa onda No puedo decir más nada Porque es por ahí No se puede decir nada No se puede decir más Es un comentario positivo o negativo el que estás Es tibio Es muy tibio Es como bueno Era como que había cantado que iba a pasar Pero ¿Cuál es tu opinión interna? ¿Te importa? La vas a esperar A ver, pasa algo Las Bizarrap Sesión son muy buenas Son muy esperadas Causan furor Entonces Uno está ahí viendo el live de Bizarrap Luego está en la cuenta regresiva de YouTube Quiere verlo como primero antes que nadie ¿Vamos a estar esperando el momento en el que se estrena esta sesión? Yo sí Yo creo que no ¿Vos no? Yo no Pero no soy de esperar en realidad ¿En todo sentido en la vida? O sea, si sale, sale Si no, bueno Me enteraré La escucharé cuando sale Pero ponele Cuando se anunció la de Milo J O la de Duki En su momento ¿Estabas ahí pendiente cuando se estrena? ¿O también? No, espera que Tipo Sube la historia Che, ya salió la canción Ok Bueno, a mí lo que me da paja Es que cuando suben esa historia Y yo entro Y claro, como se estrena en vivo Está por la mitad Y es tipo Ay no, chicos Entré en pesada Che, mirá Che, voy a plantear algo Que nada Pero lo planteo Tipo para entrar y salir A ver Porque recién estaban diciendo Que entraban en la historia de Bizarrap Yo no sigo famosos en Instagram Me estoy dando cuenta ahora Solamente a Messi Pero después no sigo No sigo Gente famosa Como que no No sé No me interesa ¿Pues te crees muy importante? Capaz que va por ese lado Nadie es más famoso que yo En mi Instagram ¿Saben a quién sigo yo? Es Faconeco Y me gusta Bueno, Faconeco Adam Sandler Uy, te puso a la altura Adam Sandler Te di cuenta Y después De él No, Adam Sandler Lo puso a mi altura Primero Faconeco Después Adam Sandler También lo tengo a Messi Yo en Instagram Pero debo admitir Que por una cuestión 100% Porque soy argentina Y por presión social Porque si es por mí Yo nunca Nunca veo una historia de Messi Que no importa ¿Y a Anto la seguís? Antonella, obvio 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 Anto siempre Anto Pane Claro No, no Quiero que en el chat Que me digan A Anto Pane La seguimos en Instagram Sí o no Quiero que me digan la verdad Yo la otra vez Buscando información De Anto Pane Para el programa Entré a su Twitter Qué peligroso Ah, bueno Qué peligroso estar en el bondi Y entrar al Instagram Porque encima vi en el video Que se viralizó de Anto Pane No sé si Minutos antes de chocar en el auto Ella había Bueno, mostrado su cuerpo En el boliche Yo creo que La cantidad de gente Que esta semana Le conoció las tetas a Anto Pane Ahí va Fue increíble Vi mucha novia enojada Porque su novio Se las vio Quiero que sepan Que tampoco estaban muy ocultas No es por defender al infiel De tu novio Pero esta vez Puede que se haya vido Amor Yo no uso Twitter Quédate tranquila Yo no tengo Twitter Manu ¿Estás viendo en este momento? Sí, sí, sí Por eso Aviso Porque después yo voy a la casa Y ahí es donde termino O durmiendo con los perros O en la puerta No le creo en el chat No, no me creo Igual es una faceta Que yo no conocía de Manu Manu acá vino y dijo Chicos, buen día Tengo que decirles algo No saben lo enamorado Que estoy de mi mujer Y de repente se escuchó Una música romántica de fondo Porque acá vino a hacerse el Don Juan Nosotros le dijimos No, pero queríamos hablar De tu adicción en el juego ¿Enamorado? Enamorado de ella Como del juego Gente, lo mismo Esta pregunta Es para mis compañeros Pero también para la gente En el chat Y los voy a estar leyendo ¿Cuál es la Bizarra Obsesión? ¿Qué más les gustó? ¿Y la que menos les gustó? Arranca vos, Manu No, porque arranca el conductor Arranca aquí, joder, pot La Bizarra Obsesión Que más me gustó Y es que hay tantas A primera escucha La que a mí me voló la cabeza Fue la de Tiago A mí la de Tiago Me gustó mucho La primera vez que la escuché Una poronga Bombona Pero pará, pará Pero primera vez que la escuché Ahora estoy un poco quemado Pero la primera vez que la escuché Debo decirte que a mí me encantó Encima mezcla un par de otras sessions La verdad que a mí me gustó mucho A mí me gustó mucho Bombona Cuando salió Si tengo que decir ¿Cuál es la session que más me gusta? Me gusta mucho la de Arcángel Sí Me gusta mucho la de Muy buena la de Arcángel Sí La de Petazeta La de Petazeta es la de Ay Dios ¿Cómo es? Bueno, la de Petazeta Alguno por ahí se la acuerda Petazeta No me acuerdo Petazeta Es medio parecida a la Snow Tiene una onda así medio rapera Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pero creo que mi session favorita Aunque no la escucho Porque la tengo re quemada Pero Para mí es la de Nati Peluso La que más te gusta ¿Está bien? Es la mejor, es la mejor No sé si es la que más me gusta No, sí, está muy bien Está muy bien Pensé que estaba diciendo Que no le gustó Y yo tipo, flaco No, no, no Para mí es la Es la número uno La de Duki también Perdón Bueno, un tibio de mierda Juan Eko Manu ¿Vos estás decidido? Esperá ¿Y cuál es la peor? Juan Eko Como me quería La peor No me gusta la session de Nicky Jam No, es una de más Sí, no, no hacía falta No me gusta la session de Nicky Jam Y tampoco me gusta la session Ah, pará En favorita de Milo también No, flaco Mirá Porque no te viste la consigna La que más te gusta Es simple la respuesta Es simple la respuesta La que más me gusta es esta ¿Dónde estás allá cuando uno la necesita? La que más me gusta es esta La que menos me gusta es esta No Y mirá El primer día que la escuché Me gustó la base Bueno, igual para Hablando de Que te gustó Y después que no te gustó La de Pablo Londra Pablo Londra está muy buena Pero después muy sobrevalorada Igual ¿Qué pasó con Pablo Londra? Yo dije Volvió Y nos volvió una mierda Volvió y dijo ¿Saben qué? Me voy a la mierda Vengo a defender el legado de Pablo Londra No, me decís La mejor y la peor Y después discutimos de Pablo Londra Bueno, no La mejor session de todas Nati Peluso La peor session de todas Eh... Niki Jam Niki Jam Niki Jam Perfecto Manu Me gusta mucho La de Eladio Carrión Ok Que me parece que no la Esa La de Yo estaba esperando Eladio Carrión Y la que No me gustó mucho Porque es muy comercial Para mí La de Nati Peluso Ay, va un copado No, vamos a ordinar el programa Con Manu Arrancó con todo Bueno, pero había que tener Un lado A y un lado B No, seguro Acá dicen La de Trueno La de Frijo Dice Lucas Banco mucho La de Frijo Te callate la boca Porque te mato Es histórica Eh... Vengo a ver a mi guachito Manu No, pará Y te estás juntando ¿Cómo guachito? ¿Se te juntó? ¿No? ¿Qué pasó? Y bueno Había que tener un lado C Dijimos ¿Está enamorado o no está? Lalu, te comento Yo hay consejos del amor Mi Instagram es Se bailan con dos B corta Y si sos hombre Me depositás cinco mil pesos Digo que tu novio es fiel Eh... Continuando La bizarra obsesión Que más me gusta Es la de Milo J La que menos me gusta Ay, la de Quevedo Nah, sos una hija de puta La de Quevedo Sos una hija de mil puta No ¿Cómo no te va a gustar la de Quevedo? Ay, no Es una paja la de Quevedo Dios Si se lo cariño Quédate A mí no van a quedarte Y te dan la sesión de Quevedo No es contra Quevedo Perdón, perdón Es contra Quevedo La nati peluso Mándame Bueno, pero en el boriche Estás así En el boriche estás así Con la de Y bueno Y la de Quevedo Un poquito más lento No, 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 no Estás completamente rara Yo soy fan número uno de Quevedo Admito que soy fan número uno de Quevedo Tú me atiré ninguno de Nodo la votó a la de Quevedo No, bueno, pero porque me olvidé Pero me olvidé Me olvidé Si hubiera sido tan buena no se lo hubieran olvidado Es verdad lo que decís Es cierto lo que decís Pero para mí no es de la mejor ni de cerca Ahora, decir que es la peor La peor la de Anuel Bueno, bueno La de Anuel es vomitiva Me gusta mucho la de Ay, con esto me van a matar Pero bueno, igual está buena La de Saramay ¿La de Saramay? Sí Ah, Saramay entendí yo No, no, no La de Saramay a mí me gustó Me gustó Solo la sesión ¿Te imaginas una sesión? Una que me gestió mal Para mí es la de Elegante No, es como que no No me gusta Cuando salió me encantaba Fue el momento del boom Ahora me pareció horrible Quiero saber No te metas con Quevedo, bacho Ay, les juro La de Quevedo no No me gusta Mi prima es fanática Yo la verdad que no Me la baja un poco La sesión de Quevedo Ahora Una que por favor Quiero ver esta sesión Sí o sí La de Emilia La va a romper Era hora Igual para mí era hora La va a romper Necesito que la saquen Está por Para mí va a ser en En el Vélez Antes de que saca el show En Vélez En Vélez O como hizo el Duco Que cuando termina su concierto Al final se empieza a escuchar El inicio de la que luego fue La Vizarrap Session Puede ser Puede ser No, para mí era hora Era hora Y el verano era pura Emilia Ahora Sabés lo que no me gusta tanto De este anuncio De Young Mico Que yo espero Que sea una canción Un poco comercial Que sea bien como Bien rapera Y no va a sonar tanto Si es tan rapera En los boliches Yo pensé que iban a apuntar Más al verano Como salió Bombona En su época Ah, tenés razón Bueno, es verdad Porque por ejemplo Acá Sashi dice La de Quevedo Sigue sonando Y la gente sigue explotando Igual que con el tema Muchachos No hay tema más Que me la seque Muchachos Me la seca Y yo la ponen en un boliche Están todos saltando Festejando Una poronga Me parece ese tema Me da una angustia ¿Y qué opinamos De la sesión de Shakira? Malísima Ah, yo odio a todos No, no A Shakira yo la banco Pero, pero ¿Y la sesión? Claro Tiene un pelazo La del mero mero Me parece fantástica Shakira Me gustó Me gustó la sesión De Shakira Sabes que me pasa Que la canción de Shakira No la quiero escuchar En el auto No la voy a escuchar En mi casa No la pondría En un boliche Es como que Me parece Buenísima la tiradera Tiene un buen ritmo Pero no la escucharía En ningún lado ¿Viste esas canciones Que decís Uy loco Este tema Como va a explotar En el boliche O las de Milo J ¿Cómo los escucharía Yéndome a Santa Teresita? Sí, igual A ver Shakira Perdón Es una tiradera Un jugador de fútbol ¿Qué esperas Que te responda? Como por un arcángel Tiradera a Anuel Bueno Te va a responder Hay música Pon un jugador de fútbol Que va a hacer un video Haciendo un jueguito de fútbol Yo voy a coincidir Con mi querida Sasha Para mí es epic La de Shakira Pero tampoco la elegiste Claro Si fuera épica Me hubieras recordado Es un pollerudo Este es un pollerudo Yo perdón Pero yo ya cogí otro avión ¿Qué? Yo hago empanada Ella es empanada Escucha No, para mí La de Easy Amil Dice Es malísima ¿Quién dice que es malísima la de Easy Amil Sasha dice que es malísima Nos olvidamos de la peor igual Creo que vamos a coincidir en la peor La de Residente Chicos La de Residente Es soporífera Me gusta Me gusta porque tiene minutos Me gustó porque tiene minutos Váyanse a la concha Sí, no Para mí tuvo Tuvo algo La de Residente Que me cautivó No estuvo tan mala Es una tiradera Che, ninguno mencionó La remera que tiene ¿Quién te la regaló? ¿Les gusta la remera? La realidad es que está muy linda ¿No? Sí Fue un regalo de mi querida Sasha ¡Ay! ¡Justo! Yo dije ¿De quién ser esa remera? No, no ¿Sabes si fue un obsequio Que me hizo? Muchas gracias Sasha Te doy Eh, paren porque quería decir algo Y me he olvidado Quiero pedir disculpas No recuerdo qué va a decir Che, la de Trono Nadie habló Ah, eso De una que nadie había hablado La de Trono Bueno, aparte de la de Emilia Por ejemplo ¿Alguna otra sesión que les gustaría ver? Eso A mí me gustaría ver la de Bad Bunny Uy, amigo Te banco un montón De Bad Bunny me gustaría De Bad Bunny Bajaste en blanco ¿Por qué? Porque No, no me la esperé No sos tan consumidor del colegio Pero claro Es como No, sí, sí Me gusta Bad Bunny Pero no me la esperaba Es como que Nunca se me pasó por la cabeza La de una sesión de Bad Bunny ¿Posta me estás diciendo? Sí, posta te digo Posta No, no, no Se dice Dicen las malas Dicen las buenas lenguas Que ya está hecha En realidad Esa sesión Y que es más Él hace la sesión Y recomienda A Villano Antillano Y ahí es donde Primero publican esa De manera estratégica quizás No sé en qué momento saldrá Hay muchas canciones Que ya están hechas Y nunca se terminan haciendo La de Duco Fue tan esperada Pero ni me acuerdo cómo es Esa es la sesión Porque viste que sacó Como un par de temas Que no sabíamos Cuál era la sesión Igual no Qué malísimo Qué malísimo el tema de Duco Con la selección y Luisa Que nombra a todos los jugadores Se la paró Es un juego de palabras Sí, existió Los chats estaban No, no, no Para mí hay que hacer Un consenso nacional En fingir demencia Con que ese tema Nunca se salió a la luz Bueno, y vamos a fingir demencia Con que ¿Y la parte 2 de la sesión de Duco? Bueno, eso Bueno Esperemos ¿Y si la parte 2 Es un featuring con Bad Bunny? Sería buenísimo Como Diablo Ya tienen un tema Pero sería buenísimo ¿Te imaginas igual Una Bizarrap sesión De dos personas juntas No hay? Uy, me encantaría Me encantaría Pero no me imagino De qué forma la harían Porque viste que está B-WAM Con esto de los crossover Y es como que Bizarrap ¿Qué tiene que hacer? ¿Meterte tres Un enano y un conejo? Arranca Duki Cantando Se borra la televisión Y aparece Bad Bunny Bueno, no sería mal Sería como Bueno, sería la forma De que la inteligencia artificial Se vuelva realidad Ahí va Esto de las mezclas Que nosotros esperábamos Y que terminan sucediendo Al margen que no te guste musicalmente La de Shakira No es solo Algo contra un jugador de fútbol Mirá, se la agarran como No Bueno Gonzate banco igual No es solo Algo contra un jugador de fútbol Hay un contexto social Decir las mujeres ya no facturan Es importante Mal 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 porque yo cada vez Que me pongo triste Digo bueno Tengo que sacar un provecho De esto Iconica Igual saben que me pasa A mi Tanto con la de Justo mencionaba La de Big One Como la de Bizarra Perdón Entiendo que hay una cuestión De un interés De que vaya bien A las sessions Pero a mi me gustaría Que arriesguen más Con los artistas Que pongan a alguien Que pongan a alguien Que no nos esperamos Para nada Y no voy a alguien Desconocido Porque sé que mucha gente Apuesta Como Milo Que a Milo Se le dio una oportunidad Que le abrió miles de puertas Pero ni siquiera voy A lo desconocido Sino que voy a ir al género Al estilo Me gustaría que de repente Apuesten a algo Que no esperamos Una sella No sé De De Stanley Los que hacen RKT Va RKT Los chilenos Más arriesgado Todavía de Ciro Más arriesgado De Ciro Una de super rarísima Una session Que ni siquiera Pertenezca al género Tan urbano ¿No me bancaron? Bizarrap y si politakis Dicen a la derecha El chaqueño para vecinos Se pongan a hacer un Bizarra sesión Y bueno ¿Por qué no? A probar A ver qué onda Está bien Bueno Si los de la Bersuite Sacaron con Luz Rap Bueno Luz Rap Me encantaría como session Quiero una Bizarrap sesión Con el pelado de la Bersuite Con el pelado de la Bersuite Con el pelado de la Bersuite ¿Con cuál? ¿Cómo que está cancelado? Con este me cancelan Olvídense lo que acabo de decir ¿Qué está cancelado? ¿Cordera? Sí Recontra cancelado No me digas Chico No me digas Sí Dio una declaración Un poco Un poco violina En una entrevista No te la puedo creer Vamos a hacer una cosa Cambiemos de tema Chicos Les voy a mostrar Un video Y quiero que me digan ¿A quién está representando Este hombre hoy? Acá vemos un hombre Contando mucho dinero ¿Cómo un hombre? ¿A quién piensan Que está representando Esta persona? No, no, no No por quién es él Es la sombra de Millet Cuando dijo que no hay plata No Ahí va Está mostrando Que tiene plata Es Bizarrap Después de sacar cualquier session No Este hombre En el día de hoy Está representando A todos los trabajadores De Uber y Cabify Porque tenemos paro de colectivo Mejía Mejía Yo tengo que venir a trabajar A Capital Uno Como cualquier persona normal Vos no te puedes levantar Una hora antes De tu horario habitual Por si hay paro de colectivos Uno programa la alarma A la misma hora de siempre Saliendo con antelación Por si Se queda el bondi Pero no por si No hay La semana pasada Me pasó que también Me volvió a agarrar Un paro de colectivo Yo a trabajar Tengo que venir igual Si uno no va a trabajar Le quitan el presentismo Si uno no va a trabajar Se puede quedar sin trabajo Y si tenés un rol Muy importante Dentro de tu trabajo No se puede llevar a cabo Imaginate Si sos la persona Que tiene la llave Para abrir el comercio Entonces Cada vez que existe Un paro de colectivo A mí me perjudica Mucho laboralmente Mismo me pasa Que la semana anterior Como si o si Tengo que cumplir Con mis responsabilidades La cantidad de plata Que yo gasté en Uber Me daba ganas de llorar Porque no es que Estoy volviendo en Uber Porque estoy cansada No es que estoy volviendo en Uber Porque me siento mal Estoy volviendo en Uber Porque no tengo otra forma De volver Porque están los colectivos Colapsados Porque uno dice No, pero tenés otro transporte ¿Sabés hasta dónde Me tengo que ir Para conseguir un transporte Que sí me lleve? Hoy las líneas de colectivo Que están afectadas No son todas Son la línea 244 La 302 La 303 320 390 443 461 462 463 464 Quien tenga cartón lleno Me avisa Bingo Bingo ¿Jugan al bingo ustedes? No Ese tema lo vamos a ver Más adelante Pero ahora estamos Con el paro de colectivo ¿Cómo consideramos Que se puede resolver Cuando los trabajadores Acá qué pasa? ¿Por qué existe este paro de colectivo? Porque no les están pagando Claro Ellos todavía están esperando La paga de diciembre Y el perjudicado Es él Que se tiene que Tomar el transporte ¿Por qué forma se puede solucionar esto? ¿Esto va a seguir estando? ¿No hay solución? ¿No hay una forma De que no me vea damnificada? ¿Yo? Sí La solución es que le pagan A los empleados Los colectiveros Buena respuesta Eso es lo que debería suceder En un país normal O en un laburo O como cualquier otro Uno trabaja un mes Y cobra Entre el 1 y el 10 Generalmente Pero bueno Ponerle la fecha Que tengas adecuada Y la realidad Es que si yo paso un mes Y no cobré Y bueno Entiendo que se ven afectados Muchísimas personas Que no tienen nada que ver Que son los usuarios De los colectivos Pero creo que Hay que tener un poco De empatía Con gente que trabajó Todo un mes Después no puede trabajar A saber en qué condiciones Está en este momento Pero vos pensaste ¿Qué podría llegar a pasar Si todo fuera en tiempo informa? ¿Nunca te pusiste A pensar eso? Seríamos suiza Bueno No sé Si tu respuesta Está buena Pero nunca te pusiste A pensar ¿Qué pasaría Acá con el tema En los colectivos? Si fuera todo tiempo informa Que le paguen a ellos Que trabajen No haya demora Ni nada Es como que Hasta se podría llegar A anticipar muchas cosas ¿No? Capaz No entiendo Que va Y porque vos pensás Tenés que esperar El colectivo El colectivo se atrasa Llegás tarde al trabajo Capaz el colectivo Llega en punto Vos estás ya en la parada Llegás al trabajo Capaz que anticipás cosas Es como que Avanzaríamos mucho más rápido Sí, por supuesto Hay muchas cosas A ver Con toda la plata Que gasté la semana pasada Podría haber pagado Las expensas Es como que Mi vida estaría resuelta Si todo funcionara mejor Si el transporte público No me fallara Si no tuviera que hacer Gastos inesperados Porque yo por suerte Tenía plata guardada Para poder pagar Siete lucas Para ir Y siete lucas Para volver Catorce mil pesos Gasté en un día Para ir a trabajar ¿Entendés? Me parece absurdo Pero lo tengo que hacer Ahora Mal hay la gente Que no puede Hay un señor Que tenía que ir A hacer un tratamiento Al hospital Tenía medicamentos En el bolso El remis Le salía Veinte mil pesos Una señora Lo vio en la tele Y le pagó El viaje en remis Pero lamentablemente Eso no puede pasar siempre Hay gente que tiene que ir A hacerse tratamientos Hay gente que tiene que ir Al médico Hay una persona Que puso en Twitter Con un hilo bastante elevado Que yo lo que mencionaba es Yo entiendo que el colectivero Tenga que estar de paro Porque la empresa no le paga Pero teniendo en cuenta Que está afectando al usuario ¿Por qué no solo No cobran boleto? Al principio me pareció lógico Y luego automáticamente pensé Ah encima Tengo que seguir trabajando Claro O sea El tema es que Él está haciendo Lo que debería Digamos Lo que deberían haber pagado Que es laburar O sea No tiene mucha lógica Ese pensamiento Ese razonamiento A ver Entiendo que sería Una Sería perjudicial Para la empresa Pero al final También sigue trabajando O sea Que se yo Entiendo Debe ser difícil Yo me imagino Que en todo el gremio De colectiveros Deben haber algunos Que deben decir Che la realidad Es que preferiría Poder seguir Brindándoles el servicio A las personas Que por ahí No tienen nada que ver Con esto Pero bueno En una decisión colectiva Creo que Debe ser difícil Organizarse todos A una misma decisión Que en este caso Es hacer paro Que es lo que sucede Generalmente Cuando no se arreglan Los diferentes temas salariales Paro de profesores Paro de bueno Lo que sea Justo los colectiveros Lo que tienen Es que bueno Afectan muchísimo Que quizás Otros rubros No afectan tanto A mi quizás Lo que me gustaría Es entiendo Que no les están pagando Y que claramente A cualquier persona Si no le pagan En su trabajo Porque seguiría trabajando Pero estaría bueno Que al menos La frecuencia Disminuya Un montón Pero que haya Menos un colectivo Porque en serio Hay personas Que no pueden perder Su trabajo Hay personas Que realmente Tienen que llegar Una cosa es llegar Más tarde Y sabes que hay paro De colectivo Otra cosa es no poder llegar Y gastar tanta cantidad De plata Eso por un lado Por el otro La solución es muy simple El Estado debería Declararlo Al transporte Servicio esencial Esto significa Pueden hacer paros Deben garantizar Un mínimo funcionamiento Como los médicos La policía Y todos los servicios Esenciales Hay diferentes rubros Los cuales no pueden No haber Funcionamiento De ese servicio Porque bueno Básicamente Estamos en una sociedad La cual si no tiene Seguridad No tiene Urgencia Claro Médicos Realmente La vida no para Para todo el mundo Hoy yo no me veo afectada Porque yo me tomo La línea 166 Que para mí El 166 Es el turno tarde De los colegios El colectivo Porque él hace Lo que se le canta El culo El 166 Cuando estuvo de paro Ninguno Y ahora que están de paro Los otros Ellos están jugando ¿Por qué hoy Yo estoy llegando a la parada Y se van tres juntos Y yo pensaba Ay chicos Que boluditos Uy que bronca Cuando pasan Tres colectivos juntos ¿Qué pasó? Y cuando los ves pasar En frente tuyo Los tres colectivos juntos Decimos Acá tengo media hora Clavada en la parada Y eso me pasó Estuve una hora Clavada en la parada Y volvieron a venir Tres juntos Y yo dije Claro Lo están haciendo a propósito Amigos Del 244 Y 302 Quédense tranquilos Que hoy Los vamos a revoludiar Lo que yo no entiendo Y capaz que Haciendo esta pregunta Los dejo en los años Ustedes Porque por ahí No tampoco saben Es por qué A la vez Y al unísono Está afectado Buenos Aires Bariloche Leía por ahí Y Mar del Plata Es la misma empresa Y por qué no ponerle Córdoba o Rosario Es la misma empresa Justo hay Coincidencia En las tres ciudades Mar del Plata Justo en este momento Y Bariloche Son puntos turísticos En este momento Entonces Las empresas Decidieron hacer paro ahí Porque iba a afectar También como en Buenos Aires Sinceramente no tengo ni idea Es difícil tener efectivo Bueno no lo voy a decir Porque no nos pagan Pero bueno Lo cargo en esa Que ya conocemos Y ahí Después voy al colectivero La acredito Y no es que ustedes Le pueden dar los 500 pesos Y el colectivero Le hace todo No Ustedes tienen que haberla Cargado previamente En una aplicación En el celular Y luego acreditan la carga Y bueno Después le pagan Muchas veces el colectivero Los va a mirar con cara Medio de culo Puede pasar Porque bueno Es como No sé Porque tienen paja De apretar un botón Porque realmente Tienen que apretar un botón Y que te cargue Acrediten la carga Pero bueno Ahí cargan el Susube Y luego Ya le dicen El colectivero Palermo Yo trato de ser muy amable Pero a veces Deben estar cansados Deben estar hinchados Las pelotas Hay veces que yo Tiene un colectivo Y veo cada señora Cada señor maleducado Tratándolo como si fuera Su chofer Pero también me pasa Que hay veces Que me subo Hola buen día Hasta Palermo Y es como Y yo tipo Bueno boludo Pero Te lo tengo que decir Son las 10 de la mañana Negro Poner un poco de onda Volví y le decía ¿Vos miraste mal? ¿Saltar molinetes En el subte Es un delito? Sí, ¿no? Sí ¿Ustedes lo hacen? Es una evasión No, evasión No Estamos en streaming No No, porque no puedo No da la fuerza Para saltar No, pero me da Una paja No, me da un poquito Tiraba Por abajo Por abajo Por abajo Te levantaste El de seguridad ahí No, yo no fui negro No, no puedo Porque Va, al menos Donde yo me tomo el tren Que puede ser en Once En Ramos O en Morón Al lado de cada molineta Hay un policía Es que soy una loca de mierda Pero si no hay Está bien, tenés el molinete Pero viste que tenés la puertita A veces está abierta la puertita Pollo Pasamos a la partita El tema de los trenes Es que tenés que A vos te cobran Cuando vos llegás a la estación No cuando salís ¿Y pero quién dijo Que yo pago cuando llego? Ah, bueno Tenés que saltar como Dos vallas Estás ya en un olímpico Básicamente Claro, tal cual Quiero que a la gente del chat Se le caiga un poco El DNI Gente, ustedes ¿Llegaron a la época En la que el colectivo Se pagaba con monedas? Sí ¿Y con la tarjeta blanca? No, no Tampoco tanto Son de mal ¿Qué hacen tampoco tanto? Ya nos llegó la tarjeta blanca Seguramente Yo no nací entre los 2000 No sé que la tarjeta blanca ¿La tarjeta blanca? La tarjeta blanca no Ok, ok Entonces tenemos las monedas Lo que sí me acuerdo Es cuando Le ponías un cosito de cartón Al subte ¿No? Tenías como un Mirá, me había olvidado El Espreso Polar No, no, no Pero tenías un Cuando tenía dos años Mirá Un momento de nostalgia Y Ustedes saben que hace poco Me pasó nada que ver Pero me gusta que desvariemos un poquito Fui a Necoche hace poquito Y claro Yo a mi computadora Y todo lo tengo que en Capital Entonces fui Y tenía que hacer algo en una compu Y fui a un ciber De toda mi vida Que había ido a Necoche Y cuando llegó Se me caga de risa el flaco Y me dice No Ya desmantelamos el ciber No existe más No, no, no No, no No pasó, qué pasó Claro Me pasa esto No están más los cibers Pero porque no las ven En La Plata, por ejemplo Hay un lugar que se llama Megasonic Que es un lugar que tiene un montón de computadoras gamer Y vos podés ir ahí a streamear Tenés micrófono Podés hacer tu podcast Lo que vos quieras Y demás Ahora En mi barrio En Morón No Eso te quedó Es un locutorio Claro, locutorio Para hacer llamadas Que quién tiene teléfono de línea encima O telegrama Pero me parece un negocio Bárbaro De contra Sabés donde hay un blockbuster Imaginate Imaginate A ver Hay muchas personas que quieren ser creadores de contenido Bueno, después lo charlaremos Hay muchas personas que quieren ser creadores de contenido Pero ser contenido Ser streamer O jugar O ser gamer Perdón Es re caro Vos tenés que tener una computadora Tenés que tener tu micrófono Entonces Que los cibers Si se modernizan al tiempo de hoy Vos estar pagando Para poder streamear Ahí sí Ahí sí es un negocio Charlie Charlie Esto es un negocio Escuchame una cosa Charlie Alquilar un espacio para poder streamear Que si vos no tenés computadora Tenés micrófono Auriculo Y podés jugar a los juegos Podés hacer Jugar al LOL Jugar a lo que sea Que es más El que te juega a LOL No, olvidate Ya está Categoría premium En el mensual Igual hablando de eso Chicos Si ustedes quieren tener un programa aquí en Gelulatam Saben que lo pueden hacer Lo escriben a Gelulatam A través de sus redes Y organizan ahí una reunión Y pueden tener su programa acá en este espacio hermoso Miren estos micrófonos Van a tener todos los técnicos que tenemos nosotros También los pueden tener ustedes Ahí está Me abrió el plano hermoso Gracias Nico Que también puede estar con ustedes en el programa Así que nada Tienen que simplemente tirar la idea Acá Acá Enzo está diciendo Vengo porque Juaco me prometió Que si entraba Me compraba el Paz Elite De Free Fire Sabes que negro que están dólares No vamos a poder comprarte el Paz Elite De eso queríamos hablar con vos Enzo Escucha Mamá y papá Ah Sabes que era el hijo Mamá y papá Papá no existe No No Mentira Mentira Si existe es una norma Es cierto que le prometí el pase dorado de Free Fire Si existe son sus padres Pero Ahí va Pero al final lo que le voy a tirar Es La goma No Es un archivo Un archivo Un archivo comprimido De la cual tiene un montón de plantillas Para ponerte a hacer un currículum Y ponerte a buscar laburo Porque yo no te voy a pagar el pase de mierda del Free Fire Encito dale Ponerte a buscar un trabajo hermano Vos y todos los que están en el otro lado Que tienen mayoría de edad Y que nunca en su vida tuvieron un jefe Para vos tiene un lifehack Dime Un lifehack Los players de Fortnite Yo no lo sabía Soy player de Fortnite Pero no lo sabía A ver Y capaz que hay uno que no lo sabe Si vinculas tu cuenta de Epic Games Viste que es la plataforma para jugar al Fortnite Si la vinculas con Xbox Y le haces una cuenta que es gratuita Podés comprarlo en pesos argentinos Todo lo que vaya a ser en dólares en Fortnite Y está creo que cuatro veces menos Lo que sale en el mismo juego Mirá Ahí lo compras en pesos Obviamente es un poquito de impuesto Pero no es nada De nada Decirle a la cámara Porque muchos tienen que estar agradeciendo Ahí está Es más De por sí Lo estábamos haciendo a la prueba Con un compañero Que me regaló algo Me dijo Cuando te doy la plata Vos págalo Es Entrás de manera ¿Cómo te podría decir? Entrás sin instalar el juego A la computadora Desde la página de Xbox Se te acredita la compra De los pagos A la monedita O el personaje Y ya después Entrás a tu Play O lo que sea Y ya tenés ahí el personaje Me parece fantástico Me encanta Me gusta que entremos Como en este tema Poco a poco Quiero saber Toto Porque justo acabo de leer Que te dieron un parecido ¿Lo tenés a Toto Kirchner? No Es el hijo de Adrián Suárez Oh, sí, sí Sí Acaban de decirlo Yo donde laburaba antes En la administración Siempre pasaba a la gente Y dice ¿Sabe quién es él? El hijo de Adrián Suárez Yo no soy el hijo de Adrián Suárez Si no, no estaría acá Obviamente ¿Es el parecido Que más te han dicho? Sí El de Toto Ferro también ¿Toto Ferro? Yo pensé que lo decían Por Toto Ferro Te debo admitir Yo pensé Sí, pero de Kirchner No, no Mirá No sabía que tampoco No es el apellido Por eso me quedé Digo ¿Habrán querido poner Ferro Y se equivocaron? Es el apellido real De Adrián Suárez ¿Sabían? Ah, mirá Adrián Suárez es el nombre Me gusta Suárez Me gusta Suárez Sí Me gusta Suárez Eh, bueno Cuaco es muy bueno Con los parecidos Dice él Nunca coincido con ninguno Pero a ver ¿Le ves un parecido vos? Para mí es muy parecido A Toto Kirchner Es muy parecido Ahí va Ahí tenemos el Es muy parecido Sí, tiene un aire fuerte Igual esta parte capaz Que sigue un poco Tiene un aire muy fuerte 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 Tiene un poco de peso Yo y estamos bien Tiene No Están muy parecidos Están muy parecidos para mí Eh Y si tuviera que decir otro Ay, a ver No, para ¿Qué vas a decir? No Brad Pitt No 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 sé No se me ocurra Juaco ¿Alguna vez jugaste al casino? Online No ¿Y alguna vez fuiste a un vino? A un vino A un vino ¿Alguna vez fuiste a un bingo? A un bingo Sí ¿Y te gusta el casino? ¿Te gusta la tumba? No No me gusta primero el entorno del bingo físico Me parece medio tristón Y además Las veces que he ido a un bingo Me He He reconocido en mí Algo que de repente digo Ay, qué peligro Mirá Como que no he ido Porque siento que me tentaría No, porque ahora vamos con ustedes Porque estoy leyendo algo ahí Muy importante A ver ¿Es de situación sentimental? Para el chat Yo también estoy leyendo Se parece a mi futura guacha Bueno Yo le dije ¿Qué pasó ahí? Bueno, mirá Renzo A mí me gustan los hombres Que Ayer estaba por tuitear Me gustan los hombres Que se animan a chamullarme Porque hay gente que se siente inhibida Por mis seguidores No se sienten inhibida Que no es tan importante Como ustedes creen Yo estoy dispuesta a recibir Sus mensajes Quiero que sean creativos Y estoy para que Intercambiemos unos mensajitos Tiene 30 mensajes por día Estoy soltera ¿Estás soltera? Estoy soltera Vamos Bueno ¿Me gustaría estar de novia? ¿Sabes que no? Pero Pero Puede pasar Puede pasar O podemos ir a tomar algo también Renzo ¿Cuántos años tenés? Dice 16 y me mato No, no Automáticamente 21 creo que tiene Que a vos no te la secas Ahí está ¿De qué edad me gustan estas charlas? Consigamosle novia de 20 Hablarle y arranco Me gusta Me gustaría estar con un chico Yo tengo 30 igual Quiero aclarar Me gustaría estar con un chico De entre ¿Por qué quiero aclarar? No, no Claro, no hacía falta aclarar Si la edad que te importa La de él No, la tuya No, porque Me gustaría estar A ver Sé que es peligroso Estar con alguien más chico Pero Pero a partir de los 27 Lo recibo Porque el hombre madura más tarde 25 no Un 25 Si está buenísimo Sí Si está para darle Estoy para comerme un pendejo Estoy para comerme un pendejo Pero porque gente Yo siempre estuve con personas más grandes Yo ya estuve para ver Si la Gina Suárez puede estar con la Utigran ¿Por qué yo no? Tom 26 puede ser también ¿Por qué no? Sí, sí ¿Por qué no? 23 Está buenísimo Está buenísimo Está bueno, bueno Está bueno, bueno No, pero ¿sabes qué pasa? Tiene que traer muchas cosas Debo admitirlo Más allá de estar muy bueno Porque el pibe puede estar muy bueno Pero suponete que le digo Dale, nos juntamos a hacer algo Y yo necesito a alguien que pueda darme Algo más que estar re bueno ¿Entendés? Porque yo entiendo que Teniendo 30 Capaz que me junto con un chico de 23 Que está re bueno Capaz que el pibe no sabe De qué carajo hablarme Porque recién tiene 23 ¿Qué me va a hablar de su viaje egresado? No, pará De sus primeras vacaciones con amigos Pero pará Pero pará Pará Yo voy a saltar por el gremio De los que tenemos Under 25 Le preguntaba ¿Viste? ¿Y qué otro te había egresado? ¿Sabes? ¿Cuál de ayer? Che, que te gusta más Genobux o Cerebro Bueno, pero ¿se acuerdan? El chico este, Oscu, diciendo ¿Te gusta jugar Minecraft? Buenardo Y yo me imagino así ¿Entendés? Che, igual Yo me río Pero no entiendo el chiste de los boliches Porque yo no tuve viaje egresado Yo tampoco tuve viaje egresado ¿Cómo tuviste viaje egresado? Yo sí Yo sí Y la burguesía La burguesía La high society de Necochea Hola a todos los que van entrando Veo mucha gente entrando Vamos a darle un saludo a todos Ahí veo a Sasha también igual Recibiéndolo desde el chat Viene ahí Estando atenta a todos los que van entrando Eh, retomando con el tema De los casinos Renzo después Si querés escribir el propiedad Tengo 28 años Estudié gastronomía Puedo cocinar lo que pida Bueno, pero laburo tenés Porque a mí también me importa eso Claro, cocina en casina cualquiera ¿No? Mirás un bien que tú Porque si yo tengo que comprar la comida Para que vos me cocines Ya es un montón A mí me gusta la gente Que me puede proponer un buen planazo Porque yo soy buena fitriona Yo quiero tener una cita con vos Te invito a mi casa A tomar una picada Me rompo un vino Vamos a pasar estupendo Ahora que vos también puedas invitarme a mí algo No necesariamente tiene que haber dinero de por medio Sí, una buena conversación Un buen clima Pero capaz que el chabón me dice Uvenita a casa Tengo una botella de vodka Me mato ¿Preferís a alguien de tu rubro? ¿O no? Mejor que haga algo Nada que ver Que haga algo Nada que ver Que haga algo Nada que ver Y no importa lo que haga Me gusta la gente apasionada con su trabajo Vamos Es alguien que sepa mucho Que a mí yo estoy trabajando de lo que me gusta Yo no es por tirarle flores a Renzo Pero Renzo tiene un terreno Sí Bueno, pero yo toda la vida ¿Qué dije cuando empezó el stream? ¿Qué ganas de estar con Renzo? ¿Vos la escuchaste? Yo la escuché Yo la escuché Doy fe, doy fe de lo que me estás diciendo Acá Nico dice Sí, es verdad Y es que sí Todos estábamos hablando de Renzo Bueno, volviendo al tema del casino Mi papá le gusta mucho jugar al bingo Mi papá ya es de público conocimiento Que el médico le dijo Que tenía que caminar más Por su problema en la rodilla Y él todo los días va al bingo Porque dice que le da seguridad A la alfombra del piso Bueno A mí qué me pasa Yo me parezco tanto a mi papá Que es una cosa que Yo si nunca voy al bingo Y no juego al casino Porque estoy segura que me va a encantar Yo estoy segura que el día Que piso un mismo casino Que juega a las maquinitas Esa alfombra Me va a llamar El día que yo Va a saber que no se resbala La alfombra Va a ver que voy a decir No, va a ver Que es algo que me gustaría Porque a él le gusta tanto Que qué piedra sería compartir eso Con mi viejo Pero al mismo tiempo Siento que a mi mamá No le darían las manos Para sacarnos la plata Porque vamos a terminar Perdiéndolo todo Porque ese es el riesgo También del casino Que podés ganar Pero también lo podés perder Y en ese momento Estás medio en a todo o nada Y la pregunta es Manu ¿A vos te gusta jugar? ¿Así no? Acá estoy No, no Para Es que me Para Día el blackjack O Lina el verde Era re timbero Soy bonanza de rosa No Qué buen slot Cállate la va Qué buena manera de arrancar Escuchame ¿Sos un tipo timbero? Sí y no Ok A veces me deliro A veces no Casi siempre sí Ok Pero digamos que no Ok No, pero no Es un tema de Está bueno a veces Porque lo pasás bien Con tus amigos Te cagás de risa Yo timbio por diversión No por necesidad Hay gente que timbia por necesidad Y eso es diferente Porque el que timbia por necesidad Dice Bueno Apuesto 10 lucas Pensando en que La vea nace o sí Entonces digo No, apuesto esto Gano y ya pago otra cosa O algo así Yo no es Si gano, gano Y si pierdo Ya sé que iba a perder Voy a hacer un poco La voz medio diablito Para No crees que los que Tienen necesidad Arrancaron también divirtiéndose ¿Eh? ¿Cómo? Como vos decís Hay gente que timbia por necesidad Y gente que timbia por diversión Como que los que Timbia por necesidad Quizás arrancaron Timbiando por diversión también ¿O no? Sí, así arranca la ludopatía Supongo No soy ludopata Aviso gente Ok Me gusta que lo dejes en claro Es todo un chiste Si van a apostar Apuesten con conciencia Claro Pero nada Yo creo que sí Arranca todo Todo arranca por algún lado Pero A mí lo que me pasa es que Muchas veces uno con las redes sociales Termina comprando Y ves a alguien Que apostó Solo mil pesos Y terminó gastando 150 mil Y vos decís Claro Esto es lo que yo necesito Porque con estos mil pesos No puedo hacer nada Y mirá si gano ¿Entendés? Y a veces pasa Yo entiendo que sí Pero obviamente Lo voy a recomendar siempre A la gente Que si tenés poco dinero Guardalo boludo Porque lo llegás a perder Que estás en la lona Bueno Yo últimamente Lo veía también por ese lado Y yo perdemos esta buena lona Entonces Nada Si capaz que sos creador de contenido Te gusta el casino O algo Yo diría Que lo más recomendable Es que busques un contrato Con algún casino O alguien que te dé Esa cantidad económica Por así decirlo Para poderte inviarlo Porque Timer con tu plata Es una cosa Porque después la perdés Y decís Uy que garrón Perdí todo esto Lo podría haber aprovechado En otra cosa Y ya cuando ves un contrato Bueno Lo hacés por contrato O sea Es un stream Y todo eso Yo por ejemplo Ayer estábamos en un stream De un colega de equipo Y literalmente ganó Un millón de pesos Un millón y medio Más o menos Y yo estaba en el disco Con él viendo Cómo ganaba toda esa plata Y dije Ya fue Entro yo también Y yo dije No, no, no Al pedo Al pedo Porque no es la misma suerte No es lo mismo Yo lo que había mencionado Que esto lo había hablado Con mi papá Que cuando empieza La cuarentena Claro Los casinos Causaron furor Porque el bingo Estaba cerrado Ahora el riesgo Es que vos Encerrado en tu casa Vos vas al bingo Fuiste con tanta cantidad De plata Perdiste la plata Te tenés que ir Porque no tenés más dinero Ahora estás en tu casa Y tenés a mano Viste Empezás Bueno A ver esa tarjeta De crédito A ver esto Que está a mano No sé La realidad No soy psicólogo Pero Entiendo que también Perder el dinero Desde tus manos Debe ser mucho más Quizás que te frene A perder el dinero Que no estás viendo Porque lo tenés virtual En una billetera Que simplemente Bajo un numerito A mí mismo me pasaba Nada que ver Igual con la timba Pero cuando empezaron A pagar por penales En Twitch Que te lo pagan Directamente a Paypal Yo no tenía Ningún tipo de dimensión De ese dinero Y lo gasté En pelotudeces Las mismas veces Que cobré en Twitch Comprabas Regalabas De repente Pensaba que era Papá nueve No sé Me entraba A los canales Que me caían bien Y tomaba Una sub Bien extensible Y la realidad Es que uno capaz Que al verlo En una pantalla No toma dimensión Y lo gasta Mucho más fácil Que por ahí Tendrán los billetes En la mano Totalmente Es más Aprovecho para decirles Gente Yo hace 8 meses Que estoy suscripta Al canal de Joaconeco Porque me olvido De cancelar la suscripción Hace un montón de meses Que me llega El mail Porque aparte Yo soy pelotuda Yo te juro Ayer lo estaba viendo Y yo decía Loco Qué bueno Tocó ni una propaganda Y claro Si estoy suscripta Te evitamos 10 lucas Es un montón Uy Tengo que cancelar La suscripción De algo encima Pero bueno Pasa esto Pero pasa esto Es verdad Esos numeritos Lo mismo pasa Con la billetera virtual Yo siento que el efectivo A veces lo termino Cuidando mucho más Que la plata de mercado Pago La plata de mercado Pago con el QR Estoy todo el tiempo Pa, pa, pa Cuando me quiero dar cuenta Perdí un montón Tal cual Tal cual La buena fortuna De los García Pelayo Es un gran documental Donde muestra Las trampas del casino Gonza El comentario anterior Lo vi Lo voy a releer En un ratito Que vamos a hacer Consultas Es un gran documental Donde muestra Las trampas del casino Ustedes saben Que los casinos No tienen ventanas ¿Cuál es la idea? Que pierdan la noción Del tiempo Y sigan apostando Parece siempre Del mismo momento del día Está todo como Muy iluminado Y todo encerrado Siempre es de noche En el casino De por sí Las puertas de los casinos Están polarizadas Justamente para eso De verdad Y además Si ustedes ven Estratégicamente Generalmente Los casinos Están cerca de un banco De un cajero Digamos Y además Creo que ahora Cambió Yo soy de los que Tiene cocina Para que comas ahí Claro no Yo llegué Por lo menos Hablo por negocia Llegué a ir Antes de la pandemia Creo que a partir De la pandemia Cambió Y a vos te servían Cosas gratis Me acuerdo de ir Y estar sentado En una maquinita Y que te traigan Un fernet O sea Cosas así A mi papá Lo atienden como un rey Que hay una realidad Cuando vos te atienden bien ¿Cómo no vas a querer ir? Si tenés un lugar Donde vas Y te reciben Y saben tu nombre O una gana De meterle la traba A esas pibas Porque la verdad Que lo hacen a propósito Pero bueno Entiendo que también Es su trabajo Es como en un restaurante Atiende bien la musa Vos querés que te atienda ella Banco Y entremos a ver Vamos a entrar de lleno En este tema Que siento que tiene Una arista muy polémica Y quiero que lo debatamos Invitamos a la gente En el chat A participar también Que es la mezcla Entre el casino Y la creación de contenido ¿En dónde nos ubicamos? ¿Cuál es nuestra opinión Con respecto a eso? Hay mucha gente Que lo problematiza Yo sí voy a hacer un tibio Yo voy a hacer el tibio Para arrancar No, sos un color rato Vos no podés tirar Este tema a la mesa Y decir voy a hacer el tibio Ah bueno ¿Qué opinan del aborto? Yo quiero escuchar Canté PRI Voy a hacer el tibio No, la realidad es que No me decido Porque entiendo Que hay muchos Que los creadores de contenido Que para vivir De lo que hacen Lamentablemente Las únicas O sea lamentablemente O no Los únicos rubros Que se acercan A darle un apoyo A crear contenido No tan grandes Son los casinos Entonces es realmente Una cuestión De que no te dan Otra opción A mí me pasa eso Yo sé que mucha gente Está en contra de los casinos Pero la realidad es que El creador de contenido Puede seguir haciendo contenido Gracias a los casinos Los casinos son los que Bajan la plata muchas veces Y así como ustedes Nosotros también queremos Sobrevivir Necesitamos trabajar ¿De qué nos aseguramos Nosotros queriendo ser Buenos creadores de contenido? De que el casino sea legal De que no te terminen estafando De que vos pongas plata Y esas fichas a vos se te den Que si ganás la plata Te la devuelvan Y como todo Advertir siempre Que tiene que ser Con responsabilidad Y que esto es un juego De azar No hay una forma Estratégica de ganar Pienso Hay una forma Estratégica de ganar Es que me miran a mí Como si yo fuera un ludópata No, no Un ludópata chico Pero sí tengo Un par de tips Bueno, a ver Eso digo un ludópata Acá estaba leyendo Un chico Que había uno Que estaba como loco Con el casino Ahí va No sé cómo se dice Pero es como un método De devolución Que a medida que apostas Cierta cantidad Llega un punto Donde algo te devuelve El casino Porque es para que sigas Y vos digas Uh, me está pagando Y en realidad No te está pagando nada O sea, seguís en cero Que pasa en menos En negativo Pero bueno Está eso Que es también una trampa Del casino Que te devuelve Capaz te devuelve más De lo que apostaste Ojalá Pero casi siempre es O lo mismo O menos Entonces es como que Uh, me pagó Vamos a ir apostando Y después perder todo Me toma de nuevo Y así Porque además Hagamos un caso hipotético Yo creo que no está mal Todo hecho bajo responsabilidad Y bajo, digamos Control Está bien Vos vas Y de repente Cobraste algo de más Ganaste algo Le gasté plata de la nada Y decís Bueno, no quiero jugar Si totales plata Que yo no contaba Qué sé yo 15 lucas Las juego Y de repente Esos 15 lucas Se transforman en 50 El problema está ahí Cuando para mí Vos empezás a ver Que cualquier tipo De ingreso tuyo Se puede llegar a multiplicar Sin hacer más que Apretar un botoncito Y girar Y si bien ese día Se multiplicó por 3 Otro día Te puede quedar en 0 Y ahí es donde Siento que se puede empezar A generar Como esa Como ese Ese no parar Bueno, yo Perdón Tengo una Tengo una Tengo una secuen No, no, para ahí va Tengo una secuen Que no sé si la van a bancar En el chat Después diga que sí o que no Yo una vez Aposté Y gané Creo que Bueno, se habré puesto 5 lucas Y habré ganado 70 lucas Agarré esas 70 lucas Y así como las cobré El mismo día Invité a 5 amigos míos Al cine y a comer Y le pagué todo yo Y quiero decir algo Lo que está diciendo es verdad Porque una vez Yo también lo vi ganar A él plata Y justo Éramos como 40 personas Que estábamos en lo de Flay Y él también Con la misma intención Tipo, bueno Vamos a ir a comer ¿Hay alguno que no tenga plata? Mirá Banco Y el mito A Santi No sé si había un descuento Un sorteo Algo que estaba haciendo FlayTax En ese momento Y también habías ayudado Que me parece que es la idea También porque Qué sé yo A mí me pasa esta sensación De Es una plata con la que no contaba Entiendo que si tenías una deuda Por pagar Es Menos mal Puedo pagar esto Pero cuando de repente Es tanta plata Igual el tema es que Cuando tenés una deuda ¿Por qué apostas? Ahí es como Ahorrate esa plata Porque capaz que tenés una deuda De 10 lucas Y tenés 5 Vos decís Bueno, meto 5 Para ver si las multiplico Y si no Y si las perdés Y bueno Pero es que ahí está el tema Aferrarse a esas posibilidades De multiplicarlas Encima No quiero tampoco Ser una persona Que venga a traer Como cosas medio negativas Pero entiendo que estamos En momentos complicados Como país En cuanto a la economía Y por ahí Acá es donde se empiezan A enfatizar O acentuar Estos problemas Porque de repente Si no llego a fin de mes Tengo que sacrificar Un par de gatos Pero de repente Para, yo tengo 5 Para pagar la obra social Pero no tengo Para pagar el gimnasio No tengo papá Por ahí los 5 De la obra social Lo juego Y puedo pagar el gimnasio Y... Yo no soy ludópata Pero a mí me quema la plata Ok No soy ludópata Porque no es solamente Que en el juego Pero es Tengo plata La quiero gastar O quiero comprarme algo O darle gusto a alguien Eso diría un ludópata Entonces No, no, no Porque eso sería Con el tema del casino Yo sacando de lado El tema del casino Me pasa con la plata Entonces por él En el caso Cuando habíamos ido A lo de Flay Era tipo Bueno Yo recupero lo que puse Y si saco diferencia Yo lo pongo Que eso es lo que dije Y había sacado Una referencia Y dije Bueno, no me pasa nada Porque esta plata Es como si yo No la hubiera tenido En realidad Y la he ido a comer a alguien En ese momento Que él estaba jugando A medida que Iba avanzado el juego Yo no podía salir De la pantalla Porque te atrapa Éramos 10 personas A los 10 Alrededor de él Porque claro Estás como enloquecido Ok, estoy por ver A alguien ganar Un montón de dinero En estos juegos Que vemos todo el tiempo Yo me sentía Como en una final de Champions Porque yo estaba Adelante de la computadora Y estaba atrás Siendo hinchada O sea, yo me sentía En la final del mundo La bombonera explotada ¿Qué sabés qué pasa? También estás ahí Es tipo Che, ¿qué hago? ¿Me la juego o me voy? Y siempre va a ser más divertido Jugártela ¿Y si te llama Román? ¿Y si te llama Román? Es que te pasa viendo los streams Yo no soy un tipo que juegue Ni tampoco me gusta ver No soy de ver streams Que hagan en los Error compulsivo Pero cuando de repente Me meto en algún stream A ver A mí me gustaba mucho En su momento ver a Goncho Por ahí a veces Timbear con Robert Galactic Esto que lo otro No podés parar O sea, es adictivo Hasta ver un stream O alguien que esté jugando No solamente ser la persona Que juega Acá dice Mi papá una vez había ganado Y una de las camareras Se metió Y tuvieron que dividir El premio entre ellos Detrás de eso Tuvo que meterse la policía Se armó un quilombo importante Bueno, mi papá también Estaban las maquinitas En el bingo Y sale el cozo Y la vieja al lado Le saca el papel Rincha pelota Las señoras también Son terribles Hay mucha señora grande En el bingo La señora me dijo No tenés 100 pesos Para apretarme Yo voy acá Lo triplico Y te lo dejo Ay, mi vida Hay mucha gente Que no salen de la maquinita Yo le digo No, sí O te dejan el buzo ahí O la cartera Flaco, no estás usando Me quiero sentar No, no, no Estoy yo Estoy ocupado Pará, flaco No, no estoy ocupado Acá dice No solo los casinos Las páginas online De apuestas deportivas En Europa Están prohibidas Esas publicidades Y aquí alegremente Escuchamos A los relatores de fútbol Promocionarlas Y le pagan muy buena plata Por los PNT En las transmisiones No sé si está mal Yo tampoco sé si está mal Porque hace rato Estaba diciendo Creo que había sido Tom Esto de Es lo mismo con un sponsor De bebidas alcohólicas Todos entendemos Que las bebidas alcohólicas A tomar alcohol Es una droga Que los cigarrillos También que generan cáncer Pero sí Los promocionamos No, tal cual Es como que está bajo La responsabilidad De cada persona Es esto existe Y te doy un descuento Sí, el paquete de cigarrillos Que te dice Te produce cáncer Va a matar a tus hijos O algo así Ay, yo igual Gente que Yo ya no fumo más Por suerte Pero yo que fumé 15 años Y fumaba dos paquetes De cigarros por día Nada me movió Menos un pelo Que las fotos esas Que a todo el mundo Le parecían horribles Pero creo que Al fumador de cigarrillo Ya sabe todo lo que Le puede pasar La foto del feto No nos causaba nada No le prestás atención Para mí igual va también Por una cuestión Contextual, social ¿A qué voy con esto? Antes fumar era de un tipo piola Era de un tipo ganador Era de un tipo Que las tenía todas Hoy no está tan No tiene tanto esa connotación El fumar Es más, te diría que Si sos pibe y fumás Es un boludo Si sos pibe y fumás Es un Sí, sos un fisura Mirá Te voy a decir algo Viste que uno cuando Uno decide con quién le gustaría estar No sé, capaz que a vos No te gustaría estar Con una pida rubia Yo no podría estar Con una persona que fume cigarrillo Claro, bueno Y se me cae la cara de vergüenza Porque yo fumé durante 15 años Y le pido disculpas A todos los que fueron mis novios Porque qué olor asqueroso Que mala la gente Que fuma cigarro Yo podía fumar Y después acostarme a dormir ¿Sabes lo que es dormir? Con una persona que tiene El olor a cigarro En todo el pelo Un olor a humo Así que no Yo no podría estar Con una persona que fume cigarrillo Pero es verdad Cuando yo era chica La rebelde de rebelde wey Fumaba cigarro Los protagonistas de las novelas Fuman cigarro Caputo El que todos están enloquecidos por él Tiene un cigarro en la boca Y ahora todos están fumando De la misma forma Pero no Ya pasó me parece Y con esto de las apuestas deportivas Es cierto que hay como Una especie de invasión En lo que tiene que ver Con la publicidad De estas marcas En todo sentido No sé Si más lejos Boca tienen En la camiseta Bettson O sea Los clubes de fútbol Lo que tiene que ver con Hablando de esto Yo fui a Perú Y después te voy a decir Una cosita de un casino A ver Pero la liga de Perú Es de Bettson Si La liga Entera O sea Acá lo vemos en Boca Pero allá es toda la liga Recontra Es una cosa de locos Bueno Y mira Hablando de ligas La liga de streamer Bueno River tiene codere Codere también River tiene Claro Para ustedes Que hablamos siempre De los creadores de contenidos Hay una liga de streamer Que se hizo el año pasado Que se pudo hacer Gracias a RUBERT RUBERT creo que ha sido Y la de La gran liga Es stake Y es tipo Quiero que sepan Que solamente dos casinos Apostaron en ese proyecto Que se pudo llevar a cabo Y fue buenísimo Pero si no fuera por ellos Y encima No voy a decir la tarjeta Pero también es una O sea La tarjeta que está asociada A esta liga de streamer Que es O sea Va todo Es un efecto dominó Si Lo quería decir Pero bueno Antes era lenta Los awards Los awards Tenían su nombre En el Chicos En los awards Saben la que se escapó En las pantallas Aparecía Que el sponsor Del evento Era Brahma Y en las mesas Había latitas de kilmes Yo no sé Como se te escapa eso Pero Pero bueno No La realidad es que El tema de las apuestas Está muy Digamos como digo Invadido por todos lados A mi lo único Que me preocupa Es Boca Si viene o no viene No no A mi lo que me preocupa Es los pibes Eso es lo único Que me da como cierta cosita Los pibes de 12 13 14 Lo tienen tan a la mano Que claro Que de repente Les parece divertido Y que está bueno Pero creo que así arranca A mi Eso es lo único Que me preocupa Después que cada uno Va lo que quiera Con razón Pero bueno También entiendo Que es responsabilidad De los padres Estar ahí Pero bueno Las épocas que corren Que padre puede controlar Lo que el hijo ve en el celular Lo que hace O sea Vos podés ser mejor padre del mundo Ahora si después Tu hijo está en su habitación Apostando No sé hasta cuándo Podés controlarlo Sí bueno Los casinos oficiales Tendés que hacerte la cuenta Y si sos mayor de edad Te dejan Si no no Pero los casinos Que tienen cajero Vos agarren un cuadro En el mercado pago Bueno pero no solo eso Viste que TikTok Es para mayores de edad Pero los nenes De 12 años Están subiendo videos A los locos Y ponen cualquier edad Sí El otro día vi un pibito Que no sé No pasaban los 15 años Que estaba haciendo de DJ En TikTok Live Y Qué avanzados Que están los chicos Yo arranqué a fumar Para hacerme el canchero En la matiné Y ahora tengo más ganas De fumar Que la nata Después de natación No 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 puedo creer ¿Puede un padre Hoy en día No darle celular a un hijo Prohibirle? Yo creo que no Uff Qué buen tema Te felicito Tommy Pero la verdad Hoy vi un video Me salió en el viaje Viniendo para acá Vi un video Del papá con el nene Un bebé Reaccionando de Cómo es la reacción del nenito Si el papá tiene el celular Y cuando no lo tiene Tipo el nenito Capaz que se acercaba Y le miraba el celular Y quería jugar con el celular Y capaz estaba En la misma posición del papá Todo pero sin el celular Y el nene se ponía a jugar Con el papá Yo creo que Pasada cierta edad Hoy no podés No podés no darle A tu hijo un celular O no podés prohibirle A tu hijo tener un celular Va por ahí muy polémico Pero sos un conchudo Si por tu Pará porque me quedo ubicado Porque por ahí No Ya sé Si vos sus compañeritos Tienen y el nene Claro O sea Entiendo que vos lo quieras Meter a tu hijo En una cajita de cristales En cuanto a tus valores Y todo Pero quieras o no Tu hijo vive en una sociedad Y ya No Igual Va no Lamentablemente Yo que Que he estado al cuidado Muchas veces De muchos niños De primaria No es tanto Que los padres Se lo dan Para que no se sienta Menos en su curso Porque eso les chupa un huevo Es más No sabés cómo Entretener a los pendejos Yo te juro Que cuando yo empiezo En este plan de Ok Soy madrastra Nuevamente Dije No quiero que esté Todo el tiempo Con el celular Quiero hacer actividades Recreativas Quiero que se divierta Quiero que juguemos juntos Se levantan un domingo A las 7 de la mañana Te miran y te dicen Estoy aburrido Si Y vos decís Pero escuchame Tenés la play Tenés tele Tenés la pelota Tenés una pileta Y pero venía a jugar conmigo Yo tengo cosas que hacer Bueno tomá mi celu Bueno ese tema Es el tema de esos vicios Que se quedan los pibitos Alguien pasó el otro día En el cumpleaños De mi hermanito Estaba mi primito Y tiene 3 años Si Pibe Chuki Te pega Lo que sea Porque es impulsivo O sea Es agresivo también Pero es porque es un nene Le di te juro Un vaso de coca No le tomamos coca Mi tía después me cago pedo Uy se descontroló El pibe 3 años Todas las mesas Del cumpleaños Empezó a agarrar los vasos Con coca Querés tomar coca Pero se entretuvo Yo cumplí la función De entretenerlo Después lo que haya hecho Bueno Igual si tienen mucho adictivo Por ejemplo No sé si a ustedes Les pasa a los locales De comida rápida Por ejemplo No sé McDonald El pan está hecho de papa Y eso hace que te genere Un adictivo Y por eso es que vos Capaz que podés estar Sin comer McDonald Pero el día que te comes uno Después ya instantáneamente Querés otro nuevamente Bueno Yo recién me comí McDonald Cuando ya estaba Terminando la secundaria Empecé a salivar ¿Cómo? Empecé a salivar Ay te dieron ganas De comer McDonald Qué riquísimo Bueno ahí me pasó eso No podía parar de comer Y es un camino de ida Volvó a comer McDonald Pero yo Al menos Trataría de evitarlo En los más chicos Lo más que se pueda Igual me corrijo O sea no es que me corrijo Porque claro Lo que dije de los niños Hablo de una edad En la cual En la mayoría de los niños Tienen celular De bebé yo banco Que no le des el celular Si podés Si tenés todo el tiempo Yo no quiero demonizar A los padres Que terminan cayendo En la edad del celular Porque entiendo que Hoy en día Que debe ser inevitable Debe ser hasta imposible Yo conozco muchas personas Que antes de ser padres Eran como el recontra No, no, no Y una vez que lo son Vos lo ves Ahí dándole el celular al pibe Es muy difícil sostenerlo Una vez que Igual todo cambió O sea es así Y ahora todo cambió Yo quiero igual Que revisen celulares Porque yo entiendo Que está la privacidad Del niño y demás Pero mirá Una vez Estaba jugando a la Play Viste que Play Terminaba jugando Con gente de Brasil Al Fortnite Y te agregan Y sí, sí, sí Entonces lo agregaron A un niño A un grupo Y un día cuando agarraron El celular En ese grupo Había gente grande Gente que compartía Videos Tipo Pornográficos Y él ni siquiera Le daba pelota Porque era muy niño Pero capaz que había Muchos videos Que eran violentos Y de repente Hay una persona adulta Que tiene ganas De mandar ese tipo de videos A una cuenta Donde sabe que hay niños O sea, estamos hablando De un sinvergüenza Ser padre hoy Es más difícil Que ser padre Hace 20 años Sin lugar a dudas Sí Amigo Cuando éramos pibes Nosotros Yo tengo 20 Aviso Cuando éramos pibes Jugábamos al 25 En la esquina Que pasaba un auto Cada 20 minutos No pasaba nada Si la pelota se iba La ibas a buscar Ahora no pueden Salir los niños A la calle Porque viene un auto Borracho Lo que sea Y es un peligro Para todos Y no solamente eso Antes Para ser padre Era Vos solo Que tus padres Deciden que seas ¿Entendés? Ahora No hay que decirle A tu hijo ¿Entendés? Tenés que hacer tal cosa Los chicos están Muy revoltosos A veces no tienen ganas De escucharte A mí me pasó Que yo estaba En la época De las tribus urbanas Que estaba esto De los vloggers Los emo Todas estas tribus Y el que era emo Capaz que se te suicidaba Boludo Porque también estaba De moda cortarse las venas ¿Entendés? Y para los padres Ser incontrolables Ahora Si bien es más difícil Voy a decir algo Quizás es polémico Si hay alguien muy adulto Le pide disculpas Pero también hay más margen Para ser mejor padre De lo que era antes ¿Me entienden a lo que voy? Muy probablemente El mejor Hay muchas más herramientas Que quizás Eso es lo que dificulta O eso es lo que hace Tan difícil El paternar O el maternar Porque tenés Porque tenés Una cantidad excesiva De herramientas Pero creo Que hay más margen Para ser mejor padre No sé cómo explicarlo Yo creo que Al menos mis papás Por ejemplo Son muy buenos padres Pero que están Constantemente aprendiendo Del mundo de ahora ¿Entendés? Es como que Cuando yo era chica Recuerdo a mis papás Quizás con una mirada Más machista Acerca de La orientación sexual De cada uno Hoy Mis papás son unos capos La tienen re clara Pero también Porque tuvieron ganas De progresar Tengo padres De mis compañeras Que de repente Lo peor que les puede pasar En la vida Es que la hija sea lesbiana ¿Entendés? Entonces yo creo Que quizás Nosotros Vamos a estar más acercados A ser buenos padres Pero al mismo tiempo Nuestra generación También es la que ya No quiere tener hijos Sí, la más complicada Entonces es como Que estamos en este Bueno, lo tenía un familiar mío Le dijo al hijo Vamos para casa Porque el día siguiente Se tenían que ir a vacaciones Y el pibito Tres años le dijo No Y se quedó en mi casa Eso no pasaba Bueno, vamos Ya son las dos de la mañana Bueno, pero ahí Hay un problema Es que el hijo Está controlando al papá No Pero antes No existía Antes no existía Que mis papás Por ejemplo No tienen ningún amigo Que le haya contestado A los padres Ni por casualidad Y contestale Vamos a entrar Al consultorio Pero vamos a entrar Con una pregunta Que nos había hecho Gonza Que dice Lo siguiente Yo tengo 53 años Y me molestan muchísimo Los de mi edad Que andan mandándole Mensajes privados A las pibas Ubicate papito Tenés 53 años No seas viejo Baboso Banco Cuando dice piba Me imagino que se refiere A gente más de nuestra edad A mí a veces Me pasaba Por ejemplo Yo estaba en el colegio Y literal Me mandaba mensajes Gente que tenía familia Y era tipo No sé qué esperás Que pase A mí realmente Me sorprende Cuando hay personas Que no me conocen En lo absoluto Que hay una diferencia De edad tan abismal Y te mandan mensajes Pensando que no sé Que qué iba a pasar Qué Pero bueno Ahora lo que vamos a entrar Es a la etapa De todo lo que es Consultorio Como ustedes saben Yo doy consejos del amor Pero lo doy Desde una mirada femenina Porque no tengo Ni puta idea Qué piensan los hombres En realidad sí Pero me abuela que no Así que vamos a ver Qué responderían los hombres A estas consultas Y los invito a ustedes También a que participen Nos pueden enviar Su consulta por Instagram O también al número De WhatsApp Por audio Mensaje Como quieran mandarlo Porque ya sé Que nos animan a mandar audio Pero si tenés un poco de huevo Mándalo Al 11, 26, 32, 12, 35 Joaco decíselos Sí, cómo no Manden un audio Manden lo que sea Una consulta Una opinión Un comentario Al 11, 26, 32, 12, 35 También pueden escribir Nosotros queremos escucharlos igual Pero si quieren escribir También serán leídos Y quiero Antes de irme Con el primer audio Con el primer mensaje Cerrar Diciendo que El tipo que acaba de escribir O sea El tipo del que acaban de escribir Un hijo de puta Perdón Porque no sé si se lo condenó Lo suficiente Un hijo de mil puta Sí Mal 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 Y debo admitir que Viste que uno dice Ay no Cuando ya La chica tiene Vamos a hacer un ejemplo 53 años Y le habla a una chica de 20 Y te dice No bueno Pero ya es mayor de edad Yo quiero que entiendan Que no me parece Que igual es mayor de edad O sea sí Es mayor de edad No podés ir preso La pregunta ahora es ¿Por qué con 53 años Te está interesando Una persona de 20 Y por qué a una chica de 20 Le interesa una persona De 53 años Tengo la respuesta De la chica capaz A ver Uff Cámara solamente a él Cámara solamente a él Esto gente A veces puede pasar Puede pasar A veces puede pasar Debo decir que sí Un sugar Debo decir que a veces Es el caso Me encantaría decir Ay no Qué machista su comentario Pero chicas Cuántas personas Cuántas mujeres conocemos Que están con hombres millonarios Que son revijos Que vos decís ¿Qué le viste más que la billetera? Amor vos que estás viendo El stream ¿Cuántas veces te dije Que quiero tener una sugar mommy? Ah pensé que Yo sé que estás por mi dinero Yo sé que estás por Lo que gané la team No, no, no Escuchá Pero qué opinamos A ver si andamos en este tema Entremos de lleno ¿Qué opinamos de una pareja Como la de Cormillo Con su mujer? ¿Cuántos años tiene Cormillo? Y de tener unos 140 No, no 80 y pico tendrá 80 y pico Con una señora de 30 y pico Casi 40 Bueno pero a mí ¿Qué me pasa? Ahí no me parece Por la diferencia de edad Por ejemplo No es lo mismo 20 años de diferencia Cuando tenés 40 y 60 Claro Que cuando tenés 20 y 40 Claro, entiendo Eso me pasa a mí Porque por ejemplo En 20 y 40 Es un chabón Que ya tuvo relaciones Que capaz que hasta tiene hijos Que ya se quedó sin laburo Un montón de veces Que tiene problemas económicos O los ha tenido Que ya terminó el colegio Es un montón Y 20 años Es una piba Que se acaba de bajar Del micro de Travel Rock ¿Entendés? En cambio Cuando tenés 40 y 60 Bueno Son dos personas adultas Son dos personas Que ya pasaron La etapa de colegio Ya tienen mucha experiencia De vida A eso me pasa a mí Con la diferencia No es por la diferencia ¿Hay alguna edad que vos sientas Que hay como una especie De pasar de un lado al otro Por él, no sé 30 años O 25 Para mí A partir de los 35 años No sé Difícil Me sigue pareciendo Bueno, igual está A ver También está el chiste Del que tiene 20 años De diferencia Cuando yo tenía 20 Bueno, había ni nacido También Eso es fuertísimo Cuando te ponés 3 a cuenta Es fuertísimo Cuando te ponés 3 a cuenta Es muy fuerte Pero peor no es No haber nacido Y tener 20 Lo peor es tener 22 Y que tenga 2 Eso es peor Si es esa cuenta Claro Ahí es peor Porque cuando yo nacido No tiene 10 Claro, ¿no? Es tremendo O sea, capaz que tu pareja De dentro de 20 años Tiene en este momento pañales Claro Es verdad No, porque encima Encima yo creo que antes Al hombre Por ejemplo Acá estaban diciendo DiCaprio Ahora sí DiCaprio Que es un hombre muy grande Que siempre está saliendo Con chicas Muy jovencitas Y yo creo que está en esto de Uy, mirá la mina Que te estás comiendo Es como que es un campeón Y a mí la verdad Que no hay nada Que me la baje Menos que tipo Flaco, ¿qué haces Que no podés estar Con una mina de tu edad? O la otra de la mina Y ya estoy con DiCaprio Esa es otra cosa También Bueno Hay que ver los dos lados Sí, de verdad Bueno, eso sí Hay que ver los dos lados Estoy con DiCaprio O sea Estoy con DiCaprio Pero bueno A mí puntualmente No es el tipo de muchacho Que me gusta Para saber cuál es la edad mínima Con la que podés salir Tenés que dividir tu edad por dos Y sumarle siete Y hago la La edad mínima Mi edad Yo tengo treinta Dividido dos Quince Más siete Más veinti No ¿Cómo voy a estar con alguien de veintidós? ¿Qué edad tenés vos? Ah, oíste la cuenta ¿Vos hiciste la cuenta? Yo tengo veintidós Vos veintidós Pará Huaco Un día que no viene Sasha, boludo Y él podría estar conmigo Me está diciendo Me está tocando la pierna Escucha No, iba a ser mi cuenta 22 Dividido dos Once Más siete Dieciocho Está bien Y da el diámetro Dieciocho Ustedes dicen que yo podría estar con una persona de veintidós años ¿Y si tiene veintidós años tiene auto? ¿Tiene auto? ¿Qué tenía que ver? Un día como hoy Comparte con el equipo Pero tenés auto Pueden en ti Para igual Depende Si tiene auto con aire acondicionado Suma más Bueno Igual saben que me pasa a mí Yo no le puedo exigir a un chico Que tenga auto si yo no tengo auto Está bien Sí, verdad ¿Qué pasa que vos que te exijan que tengas auto? Mal Me parece terrible Yo Va a ser muy chupame lo que voy a decir Pero tengo una novia bastante ideal Por así decirlo Porque tiene Tiene auto Y maneja auto y moto O sea, yo tengo moto tranquilamente Puedes manejar moto tranquilamente Y yo le dije Ella dice No, porque la moto es muy grande Ella hasta 150 puede llegar Y mi moto es 150 Por más que sea grande La vas a aprender a usar Y vos podés Es así Van con mucho tu novia Quiero que sea ¿Qué edad tiene tu novia? Veintiuno Tiene más que yo Sí, a catorce Bueno, la vas un montón Y me encanta Porque antes quiero que sepan Que al menos Yo que soy un poco más grande Entonces como que los tiempos Serían más para atrás Era el hombre El que hacía el curso de manejo El hombre El que le regalan el auto a los 18 La mujer hace la fiesta de 15 Y no sé Aprende a caminar en tacos Mientras el hombre aprende a manejar La mujer aprende a caminar en tacos Vamos a ver el primer mensajito A ver ¿Qué tenemos para decir? A ver No sé de qué se tratará Son los que nos envían al Instagram Quedé internada por broncoespasmo Al frente de mi cama Estaba una chica con el marido Ahora ellos se fueron de alta Y el pibe me empezó a hablar por Instagram Ahora me viene a ver a mí Y me trae bombones Bueno Arrancamos con todo la mañana Mi pregunta va a ser ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Pará Igual No No destaco la posibilidad De que capaz que no está más con la chica Ella no sabe si pasa Ay me imagino Yo te voy a decir una cosa No Yo te voy a decir Ay me eche la pelota Suponete Suponete que nosotros éramos pareja Dame un segundito Es una conclusión Suponete que nosotros somos pareja Sí Y yo vengo y te digo Escuchame una cosa pelotudo Me dijo mi vieja que te encontró en el hospital Que fuiste a ver a la piba Que estaba enfrente de Camilla Y vos me decís No pero estábamos separados ¿Qué hacías viéndola cuando yo estaba internada? Esa es la pregunta ¿Entendés? Acá hay una mina Que tu novia Estaba internada Estaba sintiéndose como el orto Y vos ahí Viendo que onda la de enfrente Igual hay que decir algo Tenés enfrente Que va mucho No sope mirá Estás en un hospital Igual hay que decir algo Esperó que le den el alta Claro Esperó que le den el alta Tu empatía O capaz que el chabón No quiere irse de ese hospital Mirá Mirá En realidad quiere tener una excusa Para ir porque no es pervera Era el guardia Era el guardia Él está esperando Que aparezca la enfermera Igual mi consejo También para la chica Capaz que vos te estás comiendo La peli de pasión morena De novela del 13 Y quiero que sepas Que es un pelotudo El pie que te está llevando bombones Yo lo único que haría Es mandarle un mensaje Buscarle a la mina Y decirle Mirá que loco con el que estás Me gustan las internadas Che ahora pregunto Si me gustan las internadas Por broncopasmo te internan Y porque después Para broncopasmo que Broncopasmo es tipo Cuando tenés A menos que haya sido Una época Pero capaz le faltaba el aire Ah puede ser Ahora ella decía No no igual tenía un ex inter ¿Por qué ex inter Tenías broncopasmo nena? Era para no ser otan Che igual No no El pie es un gatero El pie es un gatero Hijo de puta Un gatero Como todos los hombres Evelin Eveline Son terriles las hombres Ya te lavo Vamos a otro mensajito A ver con qué nos encontramos Cagué a mi ex con su madre Es un botón ¿Qué? Pará No me parece No me parece No me lo esperaba Otro Obviamente este es un hombre Cagué a mi ex con su madre En los tres años que estuvimos Siempre me cogí a la mamá Anónimo 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 No va a salir anónimo Porque si no en dos días Te está buscando la cara No 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 La carita riendo Se decote Escucha Bueno Igual que pasó con la madre Esta es la cuero viejo ¿Cómo cuero viejo? No 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 Mentira 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 Escucha A ver foto de la madre No mentira Che ¿Qué pasó con la mamá? Porque está bien Él es un loco de mierda Sí Él es un loco de mierda Que estaba de novio con la hija Y se puso con la madre Ahora También tengo que decir la verdad El chabón puede decir Miren ¿Saben qué? Me chupan un huevo las dos Yo nada más las quería hacer pelota Porque mi Mi pornografía favorita Era estar con las dos Ahora La madre Comió la misma peli Le encantó Quería participar La madre dijo Me encanta este morbo Che igual para Voy a decir Esto no está bien chicos El problema está en él Y está en la madre Ahora Tres años Y que es No darte cuenta Que tu mamá Se está culiendo Para Para Igual ahí Ahí volvemos al tema De las edades Porque capaz Es como la pareja De 60 30 Lo que sea Está bien Puede ser el novio De mi hija Pero está conmigo ahora O sea Volvemos al tema De las edades Ay pero Ay no sé igual Pero no te da dolor No querés un poco A tu hija Es como Es más fuerte Tus ganas De cogerte al pendejo Que de No hacer la cornuda A tu nena Capaz que lo hizo Porque ella sabía Que era para ella La está cuidando La justificaba No una hija de puta Se puso a pensar Si yo lo fui Ella también Tiene que ser Lo de así Claro Si yo fui cornuda Ella cornuda Ahora Imagínense Ese pibe Porque a ver Hay una realidad El pibe se habrá sentido Un win ¿Cómo será ese pibe En el grupo de amigos? No saben Hoy tuve con las dos ¿Y cómo será esa señora En el grupo de sus amigas? Claro También Bien Una loquilla Che pero ¿Y ahí qué haces con tu mamá? Porque vos El pibe lo podés dejar Pero la mamá ¿Mamá qué pasó? Y por acá Porque la hija Ya vive en otro lado Pero pongámosle Que no sé Hay una relación estrecha Digamos No viven juntas Pero bueno Qué morboso Ese yerno Qué morboso Vio mucho YouTube naranja Ese pibe Pero ¿Qué hacen con la madre? Con tu mamá Que todos los domingos Vas a comer Que en la vida La pasan juntos Y bueno Algo para Algo Es que a mí me pasa Que si ella hizo eso Si está mal de la cabeza Y capaz le dice Si vos hablás yo hablo Es así Uuuu Uuuu Y si la hija Si la mamá Se agarró al novio De la hija Porque la hija Se agarró al marido De la mamá Eso no sabemos Bueno No pero es su papá No y capaz que no Están separados Y se agarró al marido De la mamá No al papá Pero ahí estamos como Volando mucho Chicos pare Porque me parece Que la hija Es solo una víctima Y estamos diciendo Capaz que se lo merecía Se lo merecía No 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 Bueno hasta ahora Gente Yo no es que quiera Desfenestrar a los hombres Pero esto es lo que Nos mandan ustedes A rec.rompiendo el cristal Que se yo Si ustedes fueran tan bueno ¿Dónde está el chat Que lo comprueba? Hasta ahora Dos hombres malos Dos mujeres Son unas víctimas No perdón Acá hubo una mujer Bastante hija de puta La mamá Ay tenés razón Acá es la mujer La mamá Pero pues seguro Era machista ella Cállatela Vamos con otra mensajita A ver Me cancelan Nada pero bueno Que se yo Un día me pidió Volver conmigo Que estaba mal Que era capaz De hacer lo que sea Por una oportunidad Entonces Le dije que aceptaba Si yo tenía Todas sus contraseñas Y le borré a todas También Está perfecto Justicia divina O Por ejemplo Vos querés volver conmigo Joaco Estás desesperado Pero te portaste mal Entonces te digo ¿Sabés qué? Volvemos Pero me das Todas tus contraseñas Y encima te borro A todas las minas Del Instagram Uf Un precio A pagar a ruptura Pero estoy dispuesto Y pero siendo Creado Aplaudo Aplaudo Porque aplaudió A la sociedad No aplaudo Porque es un Don Juan No, no, no No soy un Don Juan Soy un hijo de puta Pero si sos Una persona Influencer En este caso O sea Perdés la mitad O capaz más De tu comunidad Es un gran precio Pero en el peso Es como Spadler Pero en el peso Cuando tienes que salvar A Mary Jane O al colectivo Lleno de pibitos Yo le dije No, mentira Tienes que salvar Los pibitos Se lo tienen En la cara A Mary Jane Escuchá No, no Por favor No hagan esto No va a ser Una relación sana Yo ofrecí Yo ofrecí Créame Que yo ofrecí Es que si estás En esa situación No, o capaz Porque no me interesa Responder los mensajes Bueno, toma Respóndelo vos Te paso mi contraseño Pero por ejemplo Así como a Juaco Manu Te la mandaste Te la recontramandaste Con tu novia Pero estás re arrepentido Le metiste los cuernos Le metiste los cuernos A tu novia Le metiste los cuernos A tu novia Y estás realmente arrepentido Porque vos querés estar con ella Entonces ella te dice Bueno, la única forma De que yo vuelva con vos Es que me des Todas tus contraseñas Y vos resaltás a todas las mujeres Y en mi caso Si yo la quiero a ella Y me quiero a mí No volvería Pero suponiendo En el caso Que quisiera volver Y sí, le doy las cosas Que se yo Ahí va A ver Que te dé Que te dé Las cuentas O lo que sea No quiere decir Que no lo puedo volver a hacer Esa es la verdad Y yo que vos Eso no lo digo Es como que tenés Una sola Ah, tenés otra forma De engañarme Ese es el tema Por eso O sea, es como que Te puedo dar la contraseña Pero Que no, no, no Capaz que no sirve ¿Entendés? Porque tengo A una compañera de trabajo Ponele La debo en el trabajo Yo lo que Yo lo que les recomendaría Me parece muy importante Que no se revisen Las cosas Claro, me parece muy importante Que no se revisen Los celulares Que confíen en sus parejas Pero Esto es para los hombres Y para las mujeres Si vos te la mandaste En la relación Y la otra persona Te está exigiendo Todo esto Todos entendemos Que es una acción tóxica Pero tratá de hablarlo Y tenerle paciencia Porque es una mina Que quiere estar con vos Pero ahora está llena De inseguridades Entonces no la juguemos tanto Porque viste Que está mucho esto de No, yo no te voy a dar mis cuentas Vos estás loca Se va a convertir En una relación tóxica Bueno, calmemos los humos Acá hay dos personas Que están intentando volver Están tratando de buscar la vuelta Tengamos un poquito más de De amor De empatía A ver A mí me pasó Con mi anterior pareja Salí re mal Por estas cosas justamente Y fue como Bueno La de ahora es Bueno, tener paciencia Hay veces capaz Está con un celular Todo el tiempo Y dice Che, ¿con quién hablás? De curioso para ver Si puedo ayudar en algo Que tenga que hacer O algo O más o menos A veces para saber Pero por el tema De bueno El tema es que a veces Ser duro Termina El tema es que ser duro Termina por ayudar A la otra persona O sea Quieras o no No sé si es falta de empatía Pero si vos me pedís algo Que tiene que ver Desde el lado de tu inseguridad Y yo me niego Quizás en el momento Suena duro Pero creo que a largo plazo Te estoy ayudando O sea Sí, recontra Hay una realidad Es muy difícil Cuando venís de una relación Recontra, tóxica Donde te hicieron sentir Como la mierda Dudás de todo Yo una vez estuve En una relación Que era increíble Lo tóxica que era Y me acuerdo que conocí Un pibe Que él me estaba demostrando Que iba a ser Una relación súper sana Y yo no la quería cagar Entonces por dentro Me re aguantaban Mis inseguridades Pero estaban Todo el tiempo Pensaba que podía llegar A ser igual que la otra persona Y eso es un garrón Así que está bueno Que nada Que puedan acompañar Vamos con otro mensajito A ver Me empezó a hablar Y a tirar onda En venganza Porque yo hace 8 años Perdón Me empezó a hablar Y a tirar onda Pero fue en venganza Porque hace 8 años Yo le había roto el corazón Resulta que para que la venganza Sea más efectiva Me hizo el gualicho Ese del cigarrillo Y así me enganchó Más con el corazón Y me pude romper Me enganchó más con él Y me pude romper el corazón Gente Ustedes creen En los gualichos ¿Qué piensa la gente Del chat De los amarre Y esas cosas? Yo no creo Pero tengo mucho miedo Yo pienso que no funcionó Porque la mamá Bueno, a mí me pasa eso Yo me imagino Que si de repente Existieran los amarres Viste que vos te tomás el colectivo Y tenés un cartel que dice ¿Crees que él esté enamorado de vos Para toda la vida? Llámame Yo quiero creer Que si vos tuvieses ese poder Tendrías tanta plata Que tendrías un cartel enorme En la calle Corrientes ¿Entendés? No una fotocopia pegada En la parada del colectivo Para mí Para que tenés para el supuesto Pero imaginate el presupuesto Que vos deberías tener Si tuvieras el poder De hacer que alguien Se enamore de otra persona Pampita, por ejemplo Pampita es una de las mujeres Que se cansó De que esa relación Con Vicuña funcione Y lamentablemente Él era un culo roto Que no paró de engañarla Pampita, con toda la plata Que tiene Me hace decir Que no podía ser El amarre más poderoso Para que él nunca la deje Pero no existe A mí me pasa eso Me parece muy extraño Ni hablar de que gente Y esto lo digo en serio Para la que está del otro lado Que me dice Ay, sí Los amarres funcionan Porque mi ex Si los amarres funcionan Hacé un amarre Para vos con No sé Bagoni, boluda Con Duki Mirá si voy a hacer un amarre Con Nico El de Florencio Varela Sos una conchuda ¿Con quién estás queriendo Hacer un amarre Un vasito para Nico? Con Nico y un majo Trendido A ver, la realidad es que Yo no voy a coincidir Tanto con Ebe Para mí hay Las cuestiones que tienen que ver Con la creencia Con la fe Con lo místico Y es muy probablemente Que no esté tan ganado En Calle Corrientes Porque justamente Mucha gente va a decir No creer Y creo que Lo mágico de eso Es justamente Que esté para los que Lo ven No la ven Hay mucha gente Que no la ven Y A mí me cuesta creer En esto de los amarros Pero ¿Sabes por qué? Aparte Porque cuando yo les pregunto Porque tengo un montón De seguidoras Que también lo hacen Es Che, ¿Cómo aprendiste a hacer esto? No, me lo contó una amiga Ahí va ¿Cómo aprendiste a hacer esto? No, un curso intensivo De dos meses Bueno, pero después Ahí ya existen chantas Evidentemente Pero que debe haber gente Que lo sepa hacer Y que le funcione ¿Qué diferencia Entre un amarre Y curarte un mal de ojo Ponle? ¿Cómo es curarte un mal de ojo? ¿Qué? Un mal de ojo Un empacho Lo que hacen las señoras Ah, es verdad Yo veo que Bueno, tenés razón Y eso para mí Re contraba, eh No te había sido Perdón Es psicológico ¿Es psicológico? ¿No te gustan esas cosas? ¿No crees en esas cosas? Nunca me pasó Que lo hagan conmigo Por eso no sé cómo Lo del empacho, ¿no? No Es que te agarran La cinta métrica esa de papel Y van haciendo ¿Pero cuál sería eso? Ponen la cinta Acá Tuqui Y la vuelven así No sé cómo hacen Pero ahí como que te están Pescando de la nada No, hay una cierta Cierta ironía A la hora de hablar ¿No crees en todas esas cosas? No No ¿Vos tampoco? Para mí lo del empacho Es psicológico Pero nunca el mal de ojo Chicos, nunca Pero agarrás No ¿El cuerito? No ¿Qué es tener mal de ojo? Perdón Cuando estás ojeado Cuando de repente Te duele mucho la cabeza Cuando dicen que te miraron mucho No, estoy estresado Estoy estresado No, no Estoy estresado Te tiran el cuero Sí, fue muy raro Te voy a pasar un número de teléfono Para que preguntes A ver si estás ojeado o no Y te vas a llevar una sorpresa Y sirve, chicos Es que, ¿sabés qué me pasa? Ponele que me dices sí Y bueno, imagínate Tengo videos con un montón de reproducciones Circulando por todos lados Seguramente hay gente que me está mirando Y bueno Pero está bueno que te locuren Que te desojeen cada tanto No sé No sé Otra cosa que ¿Vos decís que no? No Y, bueno, perdón Bueno Ustedes no me bancaron esta Pensé que me iban a bancar Por eso la tiré Pero los astros ¿No vatan por ahí? Sí, para mí los astros Sí, pero en el astro No hay un Poné cinco cabezas de ajo En un agua Acá hay una cuestión astrológica De fechas, de años Y ponele Si yo te digo que en este ambiente Hay mala energía Que de repente una cámara se cae Que una mesa se rompe Sí, sí, creo en las energías Pero viene alguien a limpiar el ambiente ¿Eso crees? Ponele o no Sospecho Sospecho Pero ¿sabés por qué? Porque capaz que viene Vieron que se usa mucho esto del palo santo Y banco que quizás el palo santo pueda Ahora, ¿dónde lo compraste? No, lo compré acá en el chino Que entre los fiambres Vende saumerio Vieron pedazo de madera Que estaba ahí Mi ex jefe, perdón Era budista Y yo me acuerdo que tenía que ir Un lugar de la concha de la lora Comprar los saumerio Y esas cosas, ¿entendés? Y yo veo que acá hay cualquiera Que quiera Me estoy agarrando con un montón de gente Yo no sé si quiero participar De esta charla Son tus bad vibes Me estoy metiendo en contra Un montón de gente Mucha Pero bueno, me pasa eso Y a todas las personas Que dicen No, el amar existe Qué sé yo Me gustaría que ustedes Se lo pongan a pensar Dos segundos ¿Realmente vas a obligar A una persona A que esté con vos? Porque también me pasa eso Suponete que vos me decís No, los amarres funcionan Y yo hago este truco Y hago que esa persona Me ame para toda la vida Dejalo tranquilo Dejalo que ame A quien quiera Mirá si yo voy a obligar A una persona que me quiera Vos tenés que estar con alguien Que quiera estar con vos De la misma forma No obligándolo Eso no tiene gracia Un amarre es como una magia, ¿no? Sí Un amarre, claro Es como un guardia Y la magia Listo, ya tengo un amarre Pero mira vos, dejame tranquilo Y para mí No sé si es magia Es una discusión semántica La magia es De acá No sé si es magia Es energético A ver Hola, hola Hola, hola En los espíritus En lo sobrenatural Y bueno ¿Sos cristiano? No No, pero ¿No crees en Dios? Agnóstico Ah, sos un hijo de puta No, mentira Escuchá, está todo bien Nosotros creemos en los espíritus Pero no creo que el espíritu viene Si yo pongo un vaso de agua Al revés Que si pongo un vaso de agua Le estoy vendiendo mi alma al diablo Tampoco lo intentaría No, 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 no Vamos a hacer Charlie Charlie Con lo de lápiz Y nada Bueno, pero para Eso es un viento Que entra en contra Evidentemente Ahora Para mí Va muy de la mano El mal de ojo Con el Con el amarre Con el cristianismo También Porque al fin y al cabo Es que no creerlo de reventar O sea Uno tendrá iglesias Por todo el mundo Y otro será Un cartelito puesto en el 34 Pero como que todo Tiene que ver un poco Con todo La diferencia es semántica Y de A qué le estamos hablando Pero todo va No me están mancando Ninguno de la mesa Pero yo sé que hay gente Que me están mancando Del otro lado Harry Potter Tiene un amarre Muchachos No, esto está en pedo Yo no digo que quiero que sea A Juaco lo estoy Ventilando Cambiando el agua De falta que le traiga el desayuno Está en un lugar de privilegio Y no se quiere hacer Que es el conductor del programa Vamos con el siguiente mensajito Si sos Andrea De Córdoba Capital Quiero que sepas Que tu marido No para de mandarme regalos Y ahora también Me escribes Qué carajo Acaba de pasar Bueno gente Como les dije Puedes mandar de todo Al Instagram Si sos Andrea De Córdoba Capital Quiero que sepas Que tu marido No para de mandarme regalos Y ahora también Me escribe del número De los amigos De Facu Y del Pela Esto es lo que Esto me mandó el mensaje Sabiendo que iba a ser expuesto Porque fue una respuesta De una historia André Sos una genia Sos una genia André Estás moviendo acá Sí Sí Sabés que es lo mejor de todo Que yo te juro Que una mina Una mina que conoce a su marido Que encima ya medio anda a dudar A mi sola no me enfoqué De todo tiene que estar Avancatela No Nico No Que se la van Ponga el huevo sobre la mesa No no Pero igual era tan interesante Lo que iba a decir Es que las minas sabemos Porque uno dice Ay pero hay tantos Andrés En Córdoba Capital Hay tantas Andreas En Córdoba Capital No Sí porque tengo un amigo Facu y Pela Que tengo un amigo Facu y Pela Vos sabés quién es el Pela Vos sabés de quién está hablando Ahora la pregunta es Supongamos que este video Le llega Andrea se llamaba Andrea sí Supongamos que este video Le llega a Andrea De Córdoba Capital Te queremos André Que acá le están avisando Que el marido No para de mandarle Regalos a otra persona Y tu marido Es el Si dudás de quién es Si tiene un amigo Que se llama Facu y Pela Estás involucradísima De contra ¿Qué pasa si este video Se viraliza para el carajo Y le llega a Andrea De Córdoba No le quiero mandar Un abrazo muy grande De que la vida sigue Y que va a encontrar Alguien ¿Estás tirando onda? Bueno Cuaconeco capaz Y bueno Si el marido Pudo Cuaconeco ¿Sabés qué? André escúchame No te ponga triste Este mensaje Porque vos dirás Ay mirá Me expusas Ante un montón de gente Vos seguro estás buenísima Te vamos a conseguir Un chongazo Lo que vos quieras Y nada Facu y el Pela Quemadísimos Facu y Pela quemadísimos El Pela está viendo Cómo hace para que le crezca pelo Porque hoy Al amigo Lo van a Crisar Tienen los nombres Encima de Atorrantes En el Facu y el Pela Ya si tenés un amigo Que se llama Facu y el Pela Infieles En la bajada En el egreso Entraron con los piratas Bueno gente Ya saben Aparte de mandarnos Su consulta También podés mandar Al frente a alguien Nosotros lo decimos Uno nunca sabe Levantaron el paro Levantaron el paro En zona oeste Lucas yo te quiero Un montonazo Yo quiero que sepas Que era todo lo que necesitabas A ver Gente Vamos con Vamos con el móvil Con la gente No Era Me cagaste Ay perdón Me cagaste Me informan Que levantaron el paro Igual está bien Luquita Gracias por informar ¿Qué dice Gonza? Gonza dice Ay me conozco Bueno Ay Va así Ay me conozco Pero pará ¿A qué te referís Gonza? Porque no quiero Que sos vos El marido de Andrea ¿Viste? Me conozco Signo de admiración Signo de admiración Signo de admiración Me acaba de despertar Mi lado chusma Me voy a pasar Toda la noche Revisando cuenta por cuenta De Instagram De las Andreas de Córdoba Hasta saber quién es Maldita seas Más fuerte que yo Ser chusma Sí Gonza Llegás a encontrar A la Andrea de Córdoba Bueno Para todos los que estén Miendo este video Quiero que me etiqueten A la Andrea Que vos conozcas de Córdoba Vamos a encontrar Al infiel del marido Es imposible Que encuentren a la Andrea de Córdoba Yendo con Andrea Para Andrea en Córdoba Mirá si no la van ¿Sabés qué pasa? Yo te voy a decir la verdad Voy a sacar la cuenta Para un millón de personas Yo te voy a decir la verdad Y esto Y esto es para que vean El poder de las mujeres Si el involucrado Fuera un hombre El hombre es muy vago Hubiera dicho Bueno no Que vaya uno A saber quién era Ojalá que no sea yo Siendo mujer Ah Andrea de Córdoba La vamos a encontrar La vamos a encontrar Andrea de Córdoba Te vamos a encontrar También hay algo que decir Los hombres se paniquean mucho Así que si ese chabón Llega a ver Este video La Andrea se va a dar cuenta Porque el chabón Se va a paniquear Si es verdad El chabón se va a paniquear Es así Y ahí te da cuenta Además No sé qué onda Córdoba No conozco tanto Pero en ciudades Tan específicas Que no son Buenos Aires Siento que un poco Se termina así Corriendo la bola Y por ahí no le llega Andrea Pero le lleva una amiga Andrea Yo te juro Que sabes que es lo peor de todo Que Andrea se va a dar cuenta Por el Pela Por el Pela Y por Facu El Pela Facu ponele que es la zafa El Pela El Pela Es medio dormido El Facu me parece Pero el Pela Se le va a alargar Pero ¿sabes qué pasa? El Pela y Facu Es como que ya son un dúo Mirá Le va a decir Juli No Andrea Se va a confundir En algún momento Mal Bueno me encanta Este tipo de mensajes Ahora vamos con otro A ver qué tenemos Si sos Uy no Ahora estamos con todo Para que yo estoy cerca De San Miguel Cerramos el círculo Estoy cerca de San Miguel Conozco un par de mica Por ahí Si sos Micaela De San Miguel Y salís con un pelado El Pela El Pela El Pela ¿Hasta dónde llegó? Era una torrante nomás El Pela Te dijimos que el Pela Era terrible Si sos Micaela De San Miguel Y salís con un pelado Dejame decirte Que sos recornuda Salí de ahí Maravilla Con un pelado Y salís con un pelado Y salís con un pelado Ahora vamos a tener En el día de mañana Va a haber una noticia En Crónica TV Que diga 55 Micaelas Dejaron a su pareja Calva Porque no sé cuántas Micaelas Estaban diciendo Mirá vos pelado y soltero Justo Micaela Que rapó al novio Con lo que me costó Que Mica me dé bola No, deben haber Muchas micas Acá no es tan específico El dato Me da cosita Que caiga algún pelado De más Igual cada pelado Está bien caído Me caen mal los pelados Le pido por favor Yo sé que ustedes Son muy ingeniosos Todos los programas Necesito una noticia De un pelado No me importa Si es cierto o falsa Necesito que todos los días Me manden Para poder subir Una noticia De un pelado ¿Cuál es el pelado Que mejor les cae? Obvio El pelado de CQC El pelado López Pelado López Sí ¿A vos hay algún pelado Que te caigan muy bien? Le iba a decir algo Pero no Muy chupamedia Mientras no se ayudó No, no voy a decir nombre Porque caiga re chupamedia Pero da Gs Ah, mirá vos Wally Ah, bueno No voy a decir Wally me cae muy bien Wally sí Banco, banco Banco Wally Banco Wally ¿Qué otro pelado Si no tenemos? ¿Que me caiga bien? Sí A mí me caiga muy bien Sinadín Zidane Yo iba a decir ¿Qué pelado de Gordero? Yo creo que está cancelado Me cae bien Sinadín Decirle en francés Dale Ya te la Pelado que me caiga mal Verón Verón me cae mal Mi tío Callate Ah, mi tío Sí, obvio ¿Viste un tío? Sí, pero yo no veo Con él así Me chupo un huevo Pero vos sabías Que ese chabón No ¿Fue para atrás? ¿Está cancelado mi tío? ¿Está cancelado mi tío? Con el tío Yo no quería decir Gustavo Cordera ¿Fue para atrás Contra Inglaterra? ¿Es tu tío? No, yo de fútbol No entiendo nada Uy, qué silencio Que se hizo en el estudio No, de fútbol No entiendo nada Porque, ¿saben qué pasa? Estas cosas son muy Me pasaba también En el colegio La gente habla mucho De esto porque Porque le gusta el fútbol Porque es alguien conocido Cuando es alguien De tu familia A medio que te chupo un huevo Yo interpreto que está bien No es lo mismo que Duco Pero Duco Cuando se junta En las reuniones familiares No sé si le preguntan Che, ¿qué onda Te hago peseta acá? Mal Es como que no No, 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 no sucede Vamos con otro mensajito Llegó borracho a la madrugada Se durmió arriba mío Y me vomitó toda Mirá vos Después cobró ¿Para? Cobró en qué sentido Cobró en qué sentido Mal ¿Será que ya le pegó O que él cobró plata? Porque automáticamente desapareció Puede que haya cobrado plata Después cobró Y desapareció todo el día Llegó para dormir Y vomitó todo de vuelta ¿Pero qué está embarazado el tipo? Fueron en distintos días Pero re gil Y muy cerca de estos días Se mamó Y nos vomitó A mí y a mi hija Bueno, eso es un montón Dormido en la cama Dormíamos Y lanzó el hijo de puta Encima re pesado Para correrlo Ay, ella tiene un amor por él Bueno, pero te estás riendo Acá, lo querés Ella tiene un amor por él Porque para ponerle onda Y decir muy pesado Para correrlo Cuando te vomitó A vos tres veces Y a tu hija uno Es una relación muy Aquerosa Además Tiene un hijo En una pareja Es como Siento que esas madres Que de repente El hijo roba un supermercado Y la madre nunca Se entiende Ah, mi hijo es lo más bueno del mundo Bueno, acá Siento que está hablando así De su pareja De un hijo re bueno Y que va a ver una cagadita Vomito Y los vomitó A mí con nuestro hijo Aparte A mí, ¿no? Capaz que me estoy reponiendo la gorra Pero Si yo estoy en pareja Tengo también una hija Está todo bien Con que salgas a bailar Recontra Ahora Que vos vuelvas Al extremo De que vomites De lo borracho que estás Me parece que hay que respetar Un poco la casa de uno Entendés Vos no podés llegar Porque hay una realidad Entiendo que uno Estando en pareja Por más que tenga un hijo Puede seguir yendo a bailar Obvio Ahora Mientras vos saliste a bailar Hay una mujer Que se quedó cuidando a tu bebé Que se despertó en la noche Se levantó ella Que si tu hijo lloraba La que estaba era ella Cuando llega Al mínimo Llega en óptimas condiciones Ni te digo óptimas Pero no vomitando No tengo quebrado Boludo Respetá un toco Serás pelado Seguro Seguro Pelado y peludo Para mí es peludo De cuerpo Destruye los pelados Que son peludos Ven car Pero porque no lo puedo creer Es como boludo Que pasó Al revés Chicos Porque no lo entendés O sea No tiene sentido Que al chavo No le crees que Al pelé en la cabeza Pero sí en la espalda El lado con suéter El lado con suéter La reta no me cae bien Me asusta la cara ¿No te cae bien la reta? Me asusta la cara Él cuando sonríe Parece grinch Dicen que eres un ser humano La reta Ah yo también había leído Esa teoría Él es Barbie Es un reptil ¿Qué teoría era esa? No Volviendo con el mensaje La realidad es que Salga de ahí Salga de ahí Señora Igual No por qué Pero Escuchame una cosa Si le vomito tres veces En dos días Que está saliendo con un adolescente Porque ponele que te pasa una vez Bueno ok Te pasa la segunda Bueno La tercera Ya vomitó a nuestra hija El problema también está en ella Al día siguiente también O sea La secuencia fue en dos días Sí en dos días El problema también está en ella En que se ríe O sea Para mí Da lentidad Muy probablemente No sé si Capaz que ella es pedorra Capaz que ella se tira pedo Y dice Bueno yo me tiro pedo El vomita Chico que asco El bebé Está ahí diciendo Bueno miren que yo me cago Encima Pero Hace las tres juntas No Para mí tiene que Tiene que charlar Tiene que poder hablar O sea Decirle que no te gusta Que pase eso Decirle no quiero que me vomitas más Che claro Antes de llegar a casa Pasa por el baño Tipo Después vas a la cama Aparte ¿Saben qué me pasa? Interpreto yo ¿no? Las veces que He estado en pareja Etcétera Y lo mismo con tus papás Vos estás re borracho Y medio que te haces el boludo De que no estás tan escabio Si ya el chabón Te vomitó tres veces Porque le chupas un huevo Tipo No le importa nada Porque no te voy a decir Ah es que confía tanto en vos Se siente tan en confianza No No te tiene cero respeto Mirá si me vas a vomitar ¿Cómo me vas a vomitar? ¿Qué está pasando? Un montón ¿Tenemos algún otro mensaje Nico? Me pueden mandar audios Si quieren también Los podemos estar escuchando Los estamos leyendo Todo lo que nos han mandado Por Instagram Pero nos pueden mandar un audio Al 1126321235 Ya debería 1126321235 Ya estoy cagada tal cual Cogerse a alguien Mientras estábamos en la misma casa Y ese alguien que se estaba cogiendo No era yo Parece un poema Sí Después me cogí al hijo ¿Qué? ¿Esta es la mamá? ¡No! Está chico Esto no me puede estar pasando Cogerse a alguien Mientras estábamos en la misma casa Y ese alguien que se estaba cogiendo No era yo Después me cogí al hijo Pero igual que él En la misma casa Pero él lo hizo primero Él 39 Yo 19 Y el hijo 18 Ahí está lo que dije yo No, pará Él 39 Yo 19 Ella salía con el de 39 Salía con el de 39 Claro No, pero bueno Sí, güey Dí, sí Ok Ella salía con Son cuatro En la historia son cuatro No, son tres No Porque está el que se coge El que se coge a alguien El alguien Ah Esa alguien De esa mujer Es La que se agarró el de 39 Que es la pareja de la de 19 ¿Entendés? Yo chicos no lo puedo creer Sí, no Había una muchacha De 19 años Que estaba saliendo Con un chabón de 39 Y cuando el de 39 Le metió los cuernos Le cogió el hijo Ni un año menos Sí Bien No, ¿por qué tomó los 10? Bueno, no sé Puede ser Bien Igual para vos, reina No está bien devolver los cuernos De la misma forma El que te metió los cuernos No te valora Andarte amor propio, etc Pero Me parece que está mejor Me parece que te va a ir mejor Con el de tu edad Y ahí Y ya no sé Es otra cosa No, igual menos código Tu marido Porque por este que te pones A salir con el hijo Boludo No, el tema No, el tema es que después Empiezan a cargar entre ellos Y terminen algo de a tres Eso está muy raro No, no O muy bueno Capaz que ya le gusta Igual hablando en serio 19 y 39 es un montón Y A mí me gustan los familias ¿Cómo quedan después? No, las confesiones Ah, te gusta que quede todo en familia No, no, no Yo chicos nací en Santiago del Estero No, escuchen Hablando en serio Hola Me gusta lo que tiene que Analizar las relaciones Vinculares que quedan Después la pareja se separa La mina se busca un trotorpido Ahora queda un hijo Y un padre El cual el hijo Estuvo con la pareja del padre Y es al revés Que la otra Ay, una vez me pasó Claro, es al revés de la otra Ahí para mí es más difícil Porque cómo te enojas con tuyo No, tengo una amiga Tengo una expareja Uy, re fuerte Ya la mandé al frente Pero bueno, no importa Tengo una expareja Con la que, nada Estudié hace mucho ¿Viste cómo estás hace muchos años? Como te dijeron Un amor de secundaria Que después los dos crecen Mira, ¿te acuerdas que estábamos juntos? Y él me cuenta Boluda, ¿sabés qué? Un día estaba en el trabajo Me empieza a gustar una chica Y yo pensaba el fin de semana Invitarla a mi casa Para que me acudiera Me dice Y ella me hablaba De que estaba con un chavo Que se había cogido un chavo más grande Que se parecía a mí Que no sé qué Cuando llega me dice Boludo Yo vine a esta casa A cogerme al chavo Sale mi viejo La mina se había cogido a mi papá Y yo ahora la estaba llevando Para cogérmela yo Y le pregunté Qué había hecho Y el padre le había ofrecido Che, ¿no querés que la lleve molado? Y él prefirió decirle a la chica Que se vuelva a su casa Como... A él no le copo el trío familiar Como Milky Dolly Asado de Faso ¿Eh? ¿Qué? ¿No vieron ustedes El video de Instagram? Milky Dolly estuvo con el papá Asado de Faso ¿No se acuerdan? No Una vez hicieron un video en Instagram En Twitch Y Milky Dolly le hablaba del papá Bueno, igual salté con esto Que nada que ver Más o menos ¿Ustedes sabían la de Milky Dolly? Es que seguramente igual La que comentó acá La de 19 ¿Pueden mutear este tipo? Era la mía del 18 Pueden mutear Escuchen Volviendo al otro Si el hijo Le pasa con el papá O sea El papá es infidelizado Por su hijo Más difícil todavía que al revés Porque que es una cagadita más de tu hijo O le tengo que dar Le tengo que retar un poquito Y después se sana ¿O no? ¿Cómo se enoja el papá? Claro, es corte Che, flaco Te cogiste a mi mujer Porque yo siento que En lo que tiene que ver Papá, ¿qué hacías con una de 19? También Y ahí está Y ahí automáticamente se cae la cagada El pedo del papá Sí, boludo Ya está No puede decir nada No, está bien, me voy Los padres con los hijos Como que El papá Creo que les perdona todo un hijo Ahora el hijo Es más normal De que si el papá o la mamá De repente hacen algo Uno decide separar los vínculos El padre decide separar los vínculos De su hijo Es muy raro Es que a mí me pasa Que a las madres Es a las que no podemos perdonarle Porque la madre Bueno, al menos yo lo imagino así A la madre la tenemos como En una imagen De lo mejor del mundo ¿Entendés? ¿Cómo mamá me vas a meter los cuernos? ¿Entendés? ¿Qué te pasa? En cambio el papá es tipo Y vi, va a poner un tiro al aire ¿Entendés? Es hombre Eso iba a decir igual Es como que son hombres Sí Entonces capaz que Terminas tan joda Entre ellos dos Sí Lo cuentan en Año Nuevo Lo cuentan en Año Nuevo Se cagan de risa Ahora Tu mamá hace eso Y es tipo mamá La vergüenza de la familia En cambio Tu papá Va y le dice al tío Bueno, será la que me hizo el pendejo A la misma Los dos Tres polvo leché Y después viene el pibe Y dice Bueno, será la que hizo mi hijo Claro En cambio Tu mamá te llega a hacer eso Pero no querés desaparecer De la faz de la tierra ¿Qué dura la tarea de la madre? Las madres tienen un cargo En la espalda La novela del 13 de ahora Y uno que se coge a la novia del padre Y la deja embarazada Bueno Bueno, con todo la novela del 13 Con todo su ar ¿Cómo se llama esa novela del 13? ¿A vos? Che, qué loco tu papá Que está ahí con la novela La está rompiendo toda Mi papá Él es el hijo No, yo no puedo creer Pregúntenle a Toto Me encanta Manu, ¿cómo le has pasado? Muy bien, muy bien Muy divertido Nos ha gustado mucho que hayas venido Fuió muy bien el programa Estuvo muy bueno Hablamos acerca de la gente que es ludópata Ya entendimos que Manu no lo es No lo es Solamente era un chiste Igual algún día me gustaría traer a alguien ludópata realmente Tipo alguien que nos cuente su experiencia A ver, yo tengo un amigo que va con la novia al casino casi todos los días O sea, si te sirve Me parece fantástico ¿Pero ese auto percibe como ludópata o no? Vos le preguntás y el flaco te dice No, yo lo dejo cuando quiero Pero el chabón te trae contrato de todos los casinos De todos Dice, mira, hablále a esto, hablále a este A mí ese me interesa Sabe todo ¿Cuánto fue lo máximo que vos jugaste? ¿Qué puse? ¿Qué vos pusiste? No, ¿qué ganaste? ¿Y 60 lucas? No es nada O sea, un ludópata ¿Un stream mío? Es mentira Seguramente hay alguien en el chat que haya apostado mucho más que yo Seguro, seguro Sí, sí, sí ¿Y lo máximo que has perdido? ¿60 lucas? Cali Ah, lo habló Ah, no, pero yo pensé que apostó pero tipo ¿A un numerito? Claro No, no, no ¿El máximo? No, yo igual hace poco hice una cuenta Y creo que debo llevar Hace como un año capaz que juego así de vez en cuando Y debo llevar 20 lucas abajo nada más Ah, bueno, bien Ah, bueno Bien, 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 bien Tengo amigos que van muy fuertes Sí, yo hace poco vi el hermano de una amiga que Sin que se enteren los papás Había perdido Como si yo te dijera Creo que en una puesta deportiva Como si dijera 200 lucas Y Y llevaba plata Por eso es lo que me preocupa Llevaba dinero físico Bueno A un casino presencial Para recuperarla A ver Estaba en camino a recuperarla Pero bueno Yo cuando viajé a Perú Dije Pasé por un casino en Lima Era hermoso Una cascada en la entrada Tenía el casino Amigo No, que lindo Y dije Tengo que ir Con los pibes ahí O sea Con la ranchada que tenía ahí en Perú Tengo que ir Y fuimos Amigo Arrancamos jugando en peso Sí En Soles Perú Soles Soles No, no me acuerdo Creo que sí Terminé jugando en dólares Gracias a Dios No perdí nada En Perú Soles En Soles Y después terminé jugando en dólares No, por suerte no perdí nada Y cuando vi que Yo dije No, pará Tiempo a perder Vámonos a la mierda Y nos fuimos Gracias a Dios Mirá Pero yo tenía dólares En la billetera Y dije No tengo miedo en gastarlo Pero no, por suerte Recapacité Y jugué con conciencia Vamos Me gustó mucho este programa Hay tiempo para ponerse serios Y para divertirse Me gusta este equilibrio Hay lugar para todos Saludos y gracias Gonza, muchas gracias Gracias, Goncita Muchos comentarios positivos Tuvimos hoy del extrem Así que nada Les agradecemos Y ya que les gustó Los invitamos también mañana Que nos acompañen De 11 a 1 También por el canal De Hello Latam Así que nada Bueno, esperamos verte pronto Dale Obvio Sí All in a cuál All in Y al verde ¿Al verde? No, pero pará Pará, pará Pero para mí sale El violeta ¿El violeta? A ver Yo pongo ¿Qué? Le juego 500 Para vos que sale Verde, al verde Verde, para mí violeta ¿Vos, Paco? Para mí Y lo del resto ¿Vale? No, no, no Pará No, para mí sale El azul Azul Verde, azul, violeta Ok Y con esto Y con esto nos vamos Y Juaco Es el ludopata Gente No lo puedo creer Yo soy el fucking god No lo puedo creer No lo puedo creer Ah, sí, se vio en la otra cámara Sí, se vio No lo puedo creer Gente Gente, ha ganado Juego con eco Así que él va a ser El encargado De despedir el programa De hoy Nos vemos, gente Que tengan un lindo Mi martes Nos vemos mañana ¿Vale?